Perfecto. Bueno, pues más que nada, muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este webinar de prácticas de manejo de enfermedades fungosas y bacterianas del cultivo de la papaya, presentado el día de hoy por el maestro en ciencias Rodolfo Martín Mech del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Sisi, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Antes de dar inicio a la sesión, quiero agradecerles a todos los participantes que se inscribieron a esta convocatoria para participar en este webinar. Es una aportación tanto del doctor Rodolfo como de la empresa Semillas del Caribe, especialistas en papaya establecido en México. Nosotros, a raíz de esta situación tan desagradable como lo es la pandemia, nos hemos propuesto llevar conocimiento a los productores, llevar conocimiento a cualquier persona que participe en los eslabones del cultivo de la papaya. Es por eso que nos encontramos hoy reunidos en un tema de tanta actualidad y con tanto interés que tiene que ver con las enfermedades del cultivo de la papaya. Básicamente, guiándonos en un tema que el día de hoy debe ser un dolor de cabeza para muchos productores, para muchos comercializadores, como es el tema de las enfermedades fungosas derivado del temporal de las lluvias que ha comenzado a explotar tanto en México como en otros países latinoamericanos. Entonces, les quiero agradecer mucho que estén nuevamente. Les platico un poquito sobre la dinámica de la sesión. Por tratarse de un webinar, sus micrófonos y cámaras se encuentran desactivados de los participantes. Me gustaría comentarles que en el Zoom, en su teléfono o en su computadora, hay una parte que aparece como preguntas y respuestas. Viene marcado con una Q, el signo ampersand, y una A, questions and answers, o preguntas y respuestas. Ahí las pueden ir colocando a lo largo de la sesión y con mucho gusto, una vez que termine la participación de Rodolfo, podemos atenderlas todas y cada una de las preguntas que ustedes tengan, darles respuesta y sobre todo buscar ser precisos en apoyarlos en el cuestionamiento que ustedes tengan. Asimismo, está un chat en donde nos pueden comentar a los panelistas sobre si tienen algún problema de audio o de video para tratar de resolverlo en el momento. Me presento nuevamente, mi nombre es Miguel Salas, soy encargado de la parte de marketing de Semillas del Caribe. Del equipo de Semillas del Caribe también nos acompaña Ana Gabriel Robles, desarrolladora de negocios de Occidente de México y Sudamérica. Nos acompaña José Alfredo Chávez, desarrollador de negocios del sureste de México y de Centroamérica. Y nos acompaña el señor Francisco Mendoza, es el desarrollador de negocios de Europa y del norte de África. Entonces, es un placer para el equipo de Semillas del Caribe darles la bienvenida a este webinar enfocado a enfermedades fungosas y bacterianas de papaya. Les hago una pequeña presentación de Rodolfo. Rodolfo Martín es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en ciencias en horticultura tropical sustentable por el Instituto Tecnológico de Concal en Yucatán. Y desde 1999 se ha desempeñado profesionalmente en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Sisi. Actualmente pertenece al laboratorio de GenBio, grupo de estudios moleculares aplicados a la biología, con el cargo de ingeniero titular A en el mismo grupo. Sus líneas de investigación son el diagnóstico de hongos fitopatógenos, el manejo integrado de planas y enfermedades en frutales, tanto en papaya como en cítricos, curvitáceas, sandía, pepino y calabaza, solanáceas, berenjena, chile y tomate y ornamentales. Y estudios de efectividad biológica de biofungicidas, fungicidas e insecticidas. El doctor Rodolfo es autor de 16 artículos científicos publicados en importantes revistas, así como seis capítulos de libros, además de haber publicado tres artículos de divulgación, cinco manuales técnicos, dirigido a 30 tesis de licenciatura, perdón, una tesis de maestría y ha impartido más de 70 cursos de capacitación a técnicos, ingenieros, agrónomos de agricultores en temas de manejo integrado de plagas y enfermedades. Sin más que agregar de mi parte, le cedo el micrófono y la palabra a la estrella, al personaje importante del día de hoy, a Rodolfo Martín. Muchas gracias y seguimos aquí al pendiente de sus preguntas y necesidades. Adelante Rodolfo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, muy amable Miguel. Pues vamos a comenzar porque creo que es un tema que siempre es importante cuando producimos, ¿no? Entonces, esta charla la hemos tratado de hacer práctica. Siempre cuando tomamos webinars o capacitaciones es muy importante la parte teórica, pero al final pues es muy importante tratar de entender cómo aterrizarla en una línea de tiempo de un cultivo. Entonces, la diseñamos de tal forma que puedan ir tomando nota. Creo que la charla posteriormente se la van a poder proporcionar en PDF y cualquier duda que haya, pues adelante en la parte final, ¿no? Entonces voy a comenzar comentándoles, este, la papaya generalmente se siembra en cultivos tropicales. Es una planta que requiere, tiene ciertos requerimientos de temperatura, de humedad. Algo que tenemos que tomar mucho en cuenta porque es un factor muy importante en la parte del manejo fitosanitario. Estamos hablando plagas y enfermedades por microorganismos patógenos. La temperatura es determinante y generalmente donde sembramos cultivo de papaya tenemos cierta estabilidad térmica como se observa aquí en la gráfica, ¿no? Este, esta es una gráfica que yo saqué de una presentación del autor Ilge. El hecho de que la temperatura sea muy estable significa que en muchos periodos de tiempo van a tener condiciones favorables como vamos a ver más adelante, ¿no? Generalmente en estos climas también la precipitación es alta, puede llegar hasta 6 mil milímetros. Aquí, por ejemplo, en la parte de México donde yo estoy, donde me toca estar y trabajar en sureste, pues hay lugares donde llueve hasta 3 mil milímetros, mil, y en esta época en la que estamos actualmente, habría que ver en otros países cuando comienza la temporada de lluvias, pues comienza o se incrementa el problema de, dentro de los patógenos como son los hongos y como son también las bacterias, ¿no? Que va a ser el tema que vamos a hablar el día de hoy. Normalmente en estos lugares también tenemos mucha luz, mucho fotoperiodo, que en este caso también favorece el establecimiento constante de insectos o ácaros, plaga. Este año, desde el año pasado, pero especialmente este ha sido muy atípico en esta parte de México, nos ha estado lloviendo constantemente, no está habiendo canícula y por lo tanto ya comenzaron los problemas de hongos patógenos, ¿no? Entonces en el trópico normalmente tenemos que partir de que todas las plantas se enferman en algún momento de su ciclo de vida, todas absolutamente. A mí a veces me preguntan si alguna planta no se enferma y yo comento, pues la que piensa uno que va a sembrar y no la siembra. En el momento que pongamos una semilla, todas las plantas en algún momento de su ciclo de vida van a sufrir algún tipo de estrés, ya sea biótico o abiótico, en este caso a nosotros nos interesan los temas bióticos. Hongos es uno de los principales problemas, dependiendo del cultivo también. Tenemos bacterias, virus, hay unos devastadores actualmente en papaya como el virus meleira de la papaya, porque va directamente dañando la fruta y eso pues es otro tema de otra charla, ¿no? Este larga. Entonces aquí por ejemplo vemos en esta lámina de este artículo muchos síntomas de enfermedades, incluyendo antragnosis, que ahorita vamos a ver que se encuentra en el top 10 de los hongos que ocasionan problemas. Entonces les comentaba que normalmente donde sembramos papaya tenemos problemas de humedad, problemas en el sentido de que favorecen las infecciones de patógenos. Ahorita que vamos al triángulo de las enfermedades no vamos a dar cuenta. Tenemos humedades relativas altas. Aquí con los datalogas hemos registrado humedades de más del 80% desde las 3 o 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la mañana. O sea, tenemos más de 16 horas con condiciones favorables para que se den infecciones y por lo tanto hay que tener muy bien o muy claro las estrategias de manejo culturales, biológicas y químicas de ser necesario para manejar este tipo de problemática. En esta parte de México, o sea, donde se siembra papaya, el Pacífico, el Golfo, el sureste, la parte occidente, en los últimos años y creo que también en Centro y Sudamérica, hemos tenido problemas climáticos a raíz de huracanes. La foto de la izquierda de arriba me la proporcionó el ingeniero Francisco Vázquez. Es una foto de Colima después del huracán Lorena, me parece. Y las de aquí abajo son otros huracanes o otras lluvias muy frecuentes y con precipitaciones altas de hasta 5 o 6 pulgadas en 2, 3 días, ¿no? Y por lo tanto y con algo de viento, lo que nos ocasiona daños en las plantas, ¿no? Entonces aquí me voy a atender un poquito porque para productores o técnicos o gente que estemos en este negocio, tenemos que entender que manejar plagas no se trata de aplicar fungicidas, nada más. Muchas veces creemos que es la salvación y desgraciadamente cuando tenemos plantas todo el año, o sea, meses, plantas perenes como es la papaya, pues vamos a tener problemas constantemente. En época de secas, donde las precipitaciones son escasas, se vuelven plagas como ácaros o otro tipo de patógenos. Y una vez que llega la época de lluvias, tenemos problemas de patógenos radiculares, tenemos problemas de bacterias, que les decía que es el tema. Entonces, dentro del triángulo de las enfermedades son tres factores. Les decía, en el momento que decidimos entrar al negocio de papayas, tenemos que tener claro que vamos a tener plantas que son susceptibles. Afortunadamente, las empresas semilleras están trabajando mucho la parte de la genética. Cuando empezamos a trabajar con semillas del Caribe, pues vemos que tienen híbridos o que tienen tolerancia, por ejemplo, a antragnosis. Parece ser que allá hay también tolerancia a virosis y eso es importante. Y cuando tenemos tolerancia, estoy diciendo que la severidad será un poco menor, no significa que no se van a enfermar. Entonces, en la otra parte, una vez que tenemos claro que nuestra planta en algún momento se va a enfermar, tenemos también que entender que en los lugares donde sembremos, sea el país donde estemos, vamos a tener patógenos virulentos. En este caso, por ejemplo, la imagen que acaba de salir allá, es un acérvulo de Coletotricum truncatum o Capsici. Y cuando escuchen Capsici, como vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que este patógeno, en específico este hongo, tiene infección cruzada de muchas plantas. Nosotros hemos hecho publicaciones, hemos hecho investigaciones donde vemos que Coletotricum de Jatrofa, por ejemplo, o de Chile, tiene la capacidad de infectar muchas especies que sean susceptibles, en este caso, de plantas. Entonces, muchas veces, no necesariamente es que no hagamos bien nuestras prácticas culturales, sino podemos tener vecinos o estar sembrando en un área donde se siembren muchas hectáreas de chiles, o de guanábanos, o de otros tipos de cultivos, donde Coletotricum sea un patógeno importante. Entonces, muy probablemente esas infecciones o esas esporas que nos llegan a infectar, no necesariamente vienen en nuestros cultivos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conocer la parte epidemiológica. Bueno, con respecto a las condiciones ambientales, pues estamos en el trópico, en partes un poco tropicales, un poquito más templadas, y por lo tanto, en épocas de mayor humedad, pues vamos a tener condiciones favorables para que haya infecciones. Y tenemos que saberlo para estar preparados para esa época, manejando algo donde entra el hombre, como se ve en esta imagen, que son los residuos. Muchas veces yo he escuchado que comentan, es muy costoso, es muy costoso estar eliminando residuos, como vamos a ver más adelantito, pero al final es mucho más costoso estar haciendo aplicaciones de químicos, y además tener mermas o quejas de que el cliente que nos compra nos dice, hay una merma de 40%, de 50%, de 30%, y muchas veces es cuando el kilo de papaya, pues cuesta bastante, ¿no? Entonces, esto se hace de forma preventiva. Quisieran aplicar fungicidas, y pues si la carga de patógenos, de infección en la fruta es muy alta, pues no vemos mejoría, y no necesariamente porque sean o no efectivos los fungicidas o bactericidas. Entonces, dividí la charla en dos temas, voy a tratar de ser práctico. Vamos a comenzar a hablar con bacterias, son microorganismos muy pequeños, no voy a abundar mucho en la parte de la bacteria como tal, vamos a hablar en la parte de epidemiología y manejo, ¿no? Porque siempre hay dudas de los grupos químicos, antibióticos y cómo funcionan. Entonces, este es un artículo que se publicó en 2012 en una revista importante y aquí sacan, ellos le llaman top 10 de bacterias, de hongos, de virus, y como nos damos cuenta aquí, tenemos las 10 principales bacterias que pueden atacar cultivos, ¿no? Y generalmente muchas de ellas terminan atacando cultivos que alimentan plantas o plantas que son base de alimentación en el mundo. Entonces, por ejemplo, pseudomonas siringe que se han aislado, pseudomonas en papaya, como vamos a ver más adelante, pues es de las más importantes, ¿no? Está ralzonia solanacearum, aerobacterium, jantomonas de arroz, las jantomonas campestris, erguinias, gilelas, que en cultivos frutales puede llegar a ser en muchos países un problema muy importante, incluyendo viquellas y pectobacterium, ¿no? Son bacterias que finalmente unas causan pudriciones, otras causan manchas, otras son vasculares o sistémicas y causan problemas de mortalidad de plantas. Entonces, dentro de la parte epidemiológica, tenemos que tomar en cuenta que las bacterias, como vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, infectan a través de heridas y aberturas naturales, como se ve en la foto de aquí de abajo de Kremer. Aquí vemos un estoma y vemos cómo hay pseudomonas ahí que están a punto de entrar o ya entrar, ¿no? Entonces, lo que necesitan las bacterias para que puedan infectar, además de que sean infectivas y sea susceptible nuestro cultivo, partimos que generalmente hay susceptibilidad y cuando hay presión de condiciones ambientales, humedades relativas arriba del 80, 85%, si llega a haber bacterias, seguramente vamos a tener infecciones, ¿no? Amarillamientos y otros síntomas que vamos a ver más adelante, ¿no? La temperatura casi siempre va a ser óptima. O sea, si tenemos la combinación de temperatura y humedad relativa o por precipitación pluvial, es probable que en algún momento tengamos infecciones de bacteria. Entonces, ¿cómo penetran las bacterias al cultivo? A las hojas o a las raíces o a los frutos. Es muy importante tenerlo claro por la cuestión del manejo. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos ahí del libro de agrios que el principal modo, perdón, el principal modo de infección es a través de aberturas naturales. Estamos hablando de estomas, estamos hablando de hidátodos, estamos hablando de, en la parte del tubo polinizador, pero también estamos hablando de heridas. Y recordamos que en la papaya, cada equis tiempo y dependiendo del híbrido o la variedad, pues tenemos que realiar frutos y también realiar hojas. Entonces, partiendo de esto aquí, para que luego con calma lo revisen, a los que les gusta leer un poquito más, vemos aquí muchos artículos de este lado, son las referencias bibliográficas, donde principalmente por estomas es como infectan, en este caso a las hojas de las plantas, ¿no? Aunque hay algunas que son a través de lenticelas en la fruta, o también a través de los tricomas, o a través de los hidátodos, que es en la parte de la periferia de la hoja, ahí se encuentran estas estructuras. El rocío que se concentra en la orilla, cuando viene el proceso de agotación que sale el sol, se absorbe, y en esa absorción es donde entran las bacterias a las hojas. Entonces, esto quiere decir que si vamos a hacer aplicaciones de productos de contacto, pues tenemos que tener buenas coberturas, tanto en el ASC con el EMBES. Generalmente, vamos a ver aquí que el principal problema de las aplicaciones de la mayoría de los productos que hacemos, ya sean de control biológico, biorracional o químico, muchas veces el problema es que lo hacemos a destiempo, o lo hacemos, o seleccionamos de forma errónea el producto, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra publicación muy gráfica de realmente cómo se da la infección, ¿no? Aquí vemos una colonia bacteriana alrededor de un tricoma, o en esta parte alrededor de los estomas, donde penetran, comienzan la replicación o comienzan a dividirse, como vamos a ver más adelantito, y en pocas horas o días tenemos millones de bacterias. Y una vez que vemos síntomas, quiere decir que la infección muy probablemente se dio desde 5, 6, 7, 9 días antes. Cuando vemos un síntoma, la infección se dio antes en el cultivo. Entonces, ¿cómo sobreviven las bacterias? Aquí, por ejemplo, vemos en esta parte de abajo, masas bacterianas. Una de las formas de sobrevivencia, pues es en semillas infectadas. Por eso es importante comprar semillas certificadas. Generalmente, el hecho de comprar semillas certificadas llevan un proceso más estricto de manejo de calidad. Entonces, hay una menor probabilidad de que venga alguna infección de patógenos. No quiere decir que no pueda pasar, pero generalmente tenemos más ventajas a que nosotros cosechemos. Y si además no sabemos los cuidados que hay que darle a la semilla, pues muchas veces comenzamos desde el inicio del ciclo con infecciones que no se ven hasta mucho tiempo después. Además, pueden permanecer en el suelo restos vegetales. Aquí pongo los nombres de los autores de fotos. Son de algunos grupos donde estoy inscrito de papaya y vemos residuos donde también ahí se pueden mantener cierta cantidad de tiempo. O principalmente, muchas veces tenemos plantas arbences que pueden ser hospederas, hospedantes de estos patógenos. Entonces, algo que también tienen que tomar en cuenta es la velocidad de crecimiento de las bacterias para la cuestión del manejo. Aquí, por ejemplo, del lado derecho, vemos que tienen una velocidad de reproducción binaria, se van dividiendo muy rápidamente. Estamos hablando que a las cero horas podemos tener una bacteria y a las siete horas podemos tener más de un millón de bacterias. Del lado izquierdo, cito un artículo de Esklerichia coli en estomas de espinaca, donde toman fotos de microscopio electrónico de barrido y con fluorescencia, donde vemos cómo en horas, 3, 6, 12 y 24 horas, tienen una capacidad de replicación muy importante. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar el problema de bacterias en este caso, hablando específicamente de papaya. Dentro de los síntomas que se han reportado, por ejemplo, esta es una lámina que tomé de una presentación del doctor Gil Virgen. También, las hojas tienden amarillarse y estamos hablando de las hojas de abajo hacia arriba, de las hojas más viejas. Hay cierta sintomatología típica. Generalmente, cuando el clima es un poco más caliente y húmedo, puede causar una defoliación severa. Hay que observar con lupa, muchas veces aquí en las mañanas, estamos hablando de entre las 7, 8 de la mañana, antes de que el sol comience a calentarse mucho, a calentar mucho, vemos exudados bacterianos, que es una forma de determinar o de ver si pudiera ser una bacteria. Muchas de ellas, sobre la hoja donde está el síntoma, se ve una hoja húmeda, empapada, y ahí se alcanzan a observar los exudados bacterianos, que es una forma de identificarla. Otra bacteria reportada, esta es de una página de Australia, son erguineas, la erguinea papayae, o papaye. Esta erguinea puede causar pudriciones en tallos, como se ven aquí en la imagen, son pudriciones húmedas, embebidas, empapadas, donde luego aquí tenemos los exudados. También, una vez que va afectando, puede matar a la planta, causando una muerte del brote. En las hojas, por ejemplo, igual se comienzan con lesiones húmedas, que posteriormente, cuando van creciendo, pueden cualecer y pueden causar esas defoliaciones que mencionábamos. O en la fruta, aquí se ve a través de las heridas, puede también penetrar y pudrir muchas frutas, ¿no? Entonces, son algunos síntomas, trato siempre de que en las charlas vayan muy bien ilustradas, para que les sirva de referencia. Aunque siempre lo más correcto, pues es mandar a hacer un diagnóstico a algún laboratorio que haga diagnóstico de patógenos. Muchas veces, desgraciadamente, no tenemos a veces la posibilidad por distancias, por tiempos, pero siempre, si tienen plantaciones que son muy importantes para ustedes, como productores, que pueden ser muchas hectáreas o pocas, pues tenemos que tener en cuenta cierto presupuesto, así como compramos productos, como donde consideremos mandar a hacer diagnósticos para no estar gastando erróneamente, ¿no? Porque al final estos síntomas se pueden confundir con síntomas de hongos. Esta, por ejemplo, es una imagen, unas imágenes de aquí que tomamos aquí en el laboratorio, aquí en el Sisi, donde vemos que muchas veces el ingeniero llega y nos dice, pues, es bacteria, tiene cara de bacteria, ¿no? Este, tiene el síntoma de bacteria, entonces, y muchas veces es el que nos vende productos, ¿no? Pero resulta que metemos antibióticos, que además vamos a ver que hay que tener cuidado con el manejo de los antibióticos, pero vienen asociados a hongos. Este, por ejemplo, estas pequeñas secciones son de hojas donde se veían síntomas húmedos, pero también parecía que había hongo, ¿no? Entonces, aquí el hongo resultó ser coletotricum, asociado a una bacteria. Aquí vemos los acérbulos en esta parte y, obviamente, un acérbulo de estos puedes tener hasta mil conidios, o más, que ya hemos contado. Uno necesitamos para infectar una fruta de papaya. Entonces, esto estamos hablando de que son menos de un milímetro, este, donde se encuentran, o sea, que en una hoja pueden haber millones de esporas en un pesiolo. Por eso la importancia de tener bien el diagnóstico para que tomemos decisiones correctas. Aquí la mezcla de un antibiótico o de un cobre, si la infección no estaba dada con un fungicida, puede ayudar. Pero si la infección está dada, pues tenemos que seleccionar, si es que tenemos condiciones muy favorables, pues hay que aplicar algún sistémico, tanto antibiótico como en este caso un fungicida, ¿no? Entonces, pero antes de llegar a severidades, pues tenemos que tener en cuenta, dentro del manejo integrado de enfermedades, ciertas actividades para que tratemos de no llegar a tener severidades muy altas, ¿no? Uno de ellos, les decía, es el uso de semillas certificadas. Semillas del Caribe es uno de los importantes a nivel, pues nacional o mundial, en genética de semillas de papaya, ¿no? Hay otros, pero digo, muchos sacan semillas, lo cual adelante, pero pues tomen ciertas precauciones para que luego no tengamos sorpresas. Sobre todo si estamos en áreas donde tenemos condiciones de humedad y temperatura que al final terminan favoreciendo la infección alta o la incidencia y severidades altas de patógenos. La otra es que cuando produzcan la plántula, pues que sea en condiciones adecuadas, ¿no? Este, mallas con plásticos donde no nos esté lloviendo, no nos caiga todo el agua de las lluvias para que luego tengamos ahí pudriciones e infecciones desde la plántula. Los desechos de cultivo es muy importante, sobre todo en papaya, el manejo. Muchas veces en los desechos se quedan las bacterias, ¿no? Quizá bacteria no sea uno de los principales patógenos en papaya, pero cuando llega a presentarse puede causar daños muy importantes, ¿no? Recomiendan también hacer rotación de cultivo. Desgraciadamente no siempre tenemos esa posibilidad, pero ayuda a reducir las infecciones y cargas bacterianas, ¿no? O de hongos. Entonces, también con respecto al control químico, tenemos fungicidas con actividad bacteriostática o bactericida. Principalmente tenemos los cobres. Actualmente hay una regulación importante de cobres cuando exportamos a Europa. Principalmente, ¿no? Ya te piden no usar más de seis kilos de cobre metálico por año, en un área, una hectárea, ¿no? Entonces, seis kilos, hay gente que es aficionada a estar aplicando, pues seis kilos a lo mejor lo usa en una o dos semanas. A veces las dosis efectivas, estamos hablando de cinco o seis gramos por litro de agua o mililitros, y por lo tanto, pues esos cinco o seis litros, pues es muy rápido su uso, ¿no? Hay otros fungicidas a veces sin yodo que tienen actividad fungicida, ¿no? Este, les decía que la cobertura es muy importante porque las aberturas naturales, por ejemplo, los estomas, se encuentran principalmente en la parte de abajo de la hoja, y ahorita vamos a ver qué pasa cuando aparentemente aplicamos bien, pero no medimos para asegurarnos si lo que ven nuestros ojos es lo que realmente está pasando, ¿no? Este, antes y durante los periodos de lluvia, adherentes, vamos a ver más adelante, es muy importante y son eficaces en este caso, por ejemplo, los cocodores, antes de que se dé la infección. Una vez que las infecciones se dan, pues desgraciadamente vamos a tener que hacer el uso, vamos a requerir el uso de antibióticos que hay. Esta parte siempre la preguntan mucho, quieren saber cómo rotar, todo mundo le dice hay que hacer rotaciones para evitar resistencia. Aquí, por ejemplo, vemos los diferentes grupos de antibióticos que están en el Comité de Acción de Resistencia de Fungicidas o el FRAC. Aquí en este link pueden entrar al de 2020, lo actualizan cada año. Yo aquí le estoy mencionando el de 2020, el último. Aquí se menciona el sitio de acción blanco, en este caso de las células de la bacteria. La mayoría afecta de estos, pertenecen, el mecanismo de acción es que afectan a síntesis de aminoácidos y proteínas. No vamos a abundar aquí porque a mí lo que me interesa que sí se aprendan, es que para que tengan una rotación correcta, estos números de código FRAC que pongo aquí en otro color verde, 23, 24, 25 y 41, es como debemos de rotarlo. Más adelante en los fungicidas, yo ahí hago un plan de manejo, por ejemplo, de coleto tricón, y es la misma forma, ¿no? O sea, no repetir aplicaciones del mismo número. Por ejemplo, los más comunes que tenemos está la casugamicina. Aquí donde dice resistencia, es el tipo de resistencia que pueda tener, tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este blasticidin, pues no está en el mercado, pero casugamicina sí, y tiene un riesgo medio, aunque no necesariamente es el más efectivo, pero funciona bien. Aquí tenemos el grupo más utilizado, porque este es un bacteriostático, la oxitetarciclina, oxitetarciclina, detiene el crecimiento de la bacteria, pero no la mata, no la elimina completamente, y casi siempre la mayoría de los bactericidas, de los antibióticos, vienen mezclados con oxitetarciclina. Por ejemplo, tenemos la streptomicina, la gentamicina, la canamicina, que últimamente la han estado sacando al mercado en los últimos, quizás, dos años, y vienen solas o mezcladas con oxitetarciclina para hacer aplicaciones foliares principalmente, aunque algunos de ellos, como gentamicina, también tienen formulaciones o streptomicina para aplicar al suelo, porque se mueven, son sistémicos, se mueven vía gilema, pero fíjense que tienen riesgo alto de generar resistencia. Por eso la importancia de tener muy bien el diagnóstico, que no vayamos a estar aplicando antibióticos y la infección que tengamos sea de hongos. Este es una línea de tiempo, una cronológica de cómo se fueron descubriendo los antibióticos. Este lo bajé de antibióticos de uso humano, ¿no? Un journal de investigación ortopédica, pero vean que desde 1930 a 55 comenzaron a descubrirse los diferentes grupos químicos de antibióticos, y en el caso de los humanos, la tetraciclina y la streptomicina, entre 1955 y 60, empezaron a tener, a detectarse problemas de resistencia en bacterias humanas. Pero, como se ve aquí en la imagen, tenemos también problemas de bacterias de resistencia. Por ejemplo, in vitro, la primera se reportó en 1969, en 1985 en campo, Erwinia amilogora. Acuérdense que las pomacias son afectadas por bacterias y los antibióticos se usan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, porque muchas veces tenemos problemas de resistencia. Desgraciadamente, la forma de darnos cuenta, si tenemos problemas de tolerancia o resistencia, necesitamos hacer estudios en laboratorio de antibiogramas. Hay que tomar varias muestras en un área o un campo, y de ahí vamos sacando qué tanta resistencia hay, ¿no? Este, o cuántas partes por millón ya hay de resistencia en bacterias o hongos, ¿no? Entonces, luego aquí les pongo la tabla de los que hay en el mercado. O sea, los hidróxidos de cobre muy efectivos. Hay muchos cobres. Yo aquí menciono algunos bastante efectivos. Este, oxicloruro de cobre, que son de los cobres que son metálicos más viejos, que ya tienen mucho más años en el mercado, ¿no? Sulfato de cobre, octanato de cobre, y otros cobres que son muy buenos para el manejo preventivo de bacterias. Por eso son de contacto o protectantes. Mientras que en los sistémicos hay inductores de resistencia, está la casugamicina, mezclas, les decía, destreptomicina, gentamicénica y canamicina. Pero fíjense que todos son del grupo 25. O sea, que entre estos grupos no deberíamos hacer rotaciones, porque vamos a generar problemas de resistencia. Y como ustedes ya vieron que una bacteria, en la primera hora que es una, en el primer minuto, y que a los 60 minutos tenemos más de un millón, pues es hasta cierto punto muy fácil generar cierta presión de selección. Más adelantito les voy a explicar cómo se hace esto de la resistencia, ¿no? Por eso muchas veces las mezclan con cobres o las mezclan con oxitetraciclinas. Son 25 más 41, dos diferentes grupos químicos. Y hay muchos nombres comerciales en el mercado. Aquí no lo menciono porque pues hay varios. El que consigan en el país de origen que sean, pues adelante. Pero vuelvo a recalcar, estén seguros que lo que tienen realmente sea una infección bacteriana. Si no, no tiene caso tirar dinero, contaminar, cuando pues muchas veces tenemos diagnósticos erróneos. Este es un artículo de lo que pasa en la contaminación de los microbiomas, de raíces, los mares o los mantos freáticos y aguas, inclusive en las hojas. Cuando aplicamos o asperjamos, por ejemplo, antibióticos a una hoja, todo esto pasa. La parte esta donde dejé el texto ahí total para que luego lo lean, pero rápidamente les explico. Por ejemplo, en el microbioma de la hoja, que es qué sucede en la hoja. Por ejemplo, si habláramos de cítricos, que ahorita el HLV o la diaforina con el candidato es liberivacter, que es una bacteria sistémica que se mueve vía floema, yo aplicara antibióticos, pues afecta el microbioma, en este caso del tracto digestivo del insecto, ¿no? Y puedo ahí empezar a generar problemas de resistencia o puedo afectar otros organismos tipo bacterias que tiene uno en el tracto digestivo. Pero además, en la hoja, en la parte del microbioma de la hoja, también hay microorganismos que podemos afectarlos indirectamente, aunque no sea el blanco que estamos tratando de controlar. Se menciona que muchas veces más del 70% de lo que aplicamos en una planta cae al suelo. Y en el momento que cae al suelo, pues también vamos a afectar el microbioma que hay en las raíces. O sea, allá hay muchos microorganismos de los que nos ayudan a mantener el balance de un suelo sano que podemos terminar afectándolos y ocasionar un desbalance. O todo lo que se va al manto friático y termina en los mares, pues también podemos terminar afectando a los peces, o podemos terminar afectando el césped que luego se alimentan las vacas, o el ganado, cualquier tipo de ganado de este que pastorea. Entonces, muchas veces por eso están prohibidos o muy regulados los antibióticos en muchos países, ¿no? Inclusive hay lados donde solo te permiten aplicarlo en plántula. Porque al finalmente esas trazas que se quedan en la fruta o se quedan en las hojas como lechugas, como espinacas, nosotros las terminamos comiendo. Y de repente vemos que pueden haber epidemias de irresistencia a ciertas bacterias y pues resulta que venimos comiendo antibióticos desde campo. Por eso es que tenemos que tratar de ser conscientes del uso, que no sea indiscriminado y que realmente se use cuando se requiera. Y esto pasa para hongos y también para insectos. Entonces, con eso termino las bacterias. Yo espero, traté de explicarlo de una forma sencilla. Ahí están los grupos químicos de los que hay en el mercado. Hay inductores de resistencia. Vamos a mencionar ahorita más adelante un poco sobre ellos. Pero generalmente los que tienen un efecto contundente son los antibióticos, los cobres de forma preventiva y que si se aplican justo a tiempo, ya cuando la infección esté muy avanzada, que generalmente así pasa, vamos al médico cuando ya nos sentimos muy mal, no cuando empezamos a tener síntomas. Lo mismo lo hacemos a las pobres plantas. Pero como no hablan, o si hablan es muy despacio y no nos acercamos mucho, pues finalmente terminamos teniendo pérdidas. Hablando de hongos, que ya es el siguiente tema, igual hay un top ten. Aquí lo curioso en este top ten de hongos a nivel mundial, es una publicación de 2012, es de que los principales que aquí se mencionan son hongos de gramíneas. Estamos hablando de arroz, trigo, probablemente sorgo, cebada, la cerveza, estamos hablando de trigo, arroz, base de alimentación del mundo, por eso son muy importantes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, está Fusarium o Cisporum, que nos interesa. Aquí está Microsfarela graminícula, en la papaya hay una Microsfarela también, Carica, está el Coletotricum, que es el principal hongo, porque va directa a la fruta y nos causa muchas pérdidas, nos hace gastar bastante dinero en su manejo, porque pues al final queremos manejarlo con químicos. Botritis, para otro complejo de cultivos, pero pues aquí Magnaporte, Fusinia, Fusarium graminarium, Blumelia, Graminis, Microsfarela graminícula, les decía que va un poquito más, Fusilago, Maíz, a Graminias, ¿no? Entonces, vamos a dividir en dos partes, voy a tratar de hablar del ciclo biológico y ser muy breve, y espero que les quede claro, para que luego no quieran que el ingeniero llegue y les diga, Inge, ¿qué aplico? Para que yo controle, ahorita van a entender que no funciona así nada más, o sea, el manejo es un poco más preventivo, y la aplicación, muchas veces que aplicamos de fungicidas, no terminamos viendo un efecto. Voy a tratar de explicárselos con Fusarium y con Fitoptera. Entonces, Fusarium afecta más de 100 hospedantes, infecta las raíces, no necesariamente tiene que haber nematodos causando heridas, hay heridas naturales, se van produciendo raícesillas, y en esas heridas naturales, si tenemos condiciones de humedad favorables para el hongo, Fusarium está en todo tipo de suelos, pero desgraciadamente, donde tenemos problemas de suelos que retienen mucha humedad, o donde el agua se estanca, si no están bien nivelados, es donde vamos a tener los manchones o los daños. Este es el ciclo, parece complicado, pero vayan siguiendo el puntero, no es complicado. Pero, ¿qué pasa? Vamos a partir de que todos los suelos tienen ciertas estructuras de hongos de suelo, en este caso Fusarium, puede haber micelio, puede haber clamidosporias, clamidosporas, que al final es micelio compactado, pueden haber semillas o conidios del hongo, o pueden haber otras semillas más pequeñas que en este caso produce, que se llama microconidios. Estos cuando tengan condiciones de humedad y los exudados radicales estimulan a que germine y entonces empiezan a germinar y empiezan a infectar si hay condiciones de exceso de humedad. Y el exceso de humedad no es que esté encharcado o lleno de agua por días, se necesitan horas, o un día. Y si tenemos una cantidad de unidades formadoras de colonias, pues vamos a tener infecciones. Por eso es que al final, ustedes ven que Fusarium no está en toda la plantación. Fíjense que siempre se va a presentar esos marchitamientos o amarillamientos en áreas donde hay problemas de humedad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está penetrando a través de aberturas o de heridas naturales en las raíces. Entonces, una vez que infecta, este hongo es sistémico o vascular. Empieza a dañar los haces vasculares, empieza a desarrollarse y entonces cuando nosotros vamos viendo problemas, aquí ya termina el ciclo de marchitez, si da en etapas tempranas, de damping. En papá ya ha hecho muchísimos diagnósticos y la mayoría de las veces es un problema de Fusarium. No es fitóptora, no es pitium y por lo tanto no necesitamos fungicidas para homicetos, sino necesitamos fungicidas para deuteromicetos, que es donde cae Fusarium. Muchas veces estamos aplicando metalaxil, propamocar y a lo mejor lo que necesitamos es un benzinidazol o un triazol. Pero también muchas veces cuando es un suelo que retiene demasiada humedad, apliquen lo que apliquen la planta, se terminará muriendo. Por eso, si ustedes ya tienen el antecedente de que ese suelo retiene humedad, aunque queda feo el cultivo, muchas veces no tienen ni caso sembrar ahí porque hagan lo que hagan, gasten lo que gasten, se terminará muriendo. Obviamente, me pueden decir, Rodolfo, pero están los biológicos. Y hay fungicidas efectivos, efectivamente, y que son efectivos, pero cuando hay condiciones tan favorables de humedad, termina Fusarium dañando a la planta, apliquemos biológicos o lo que sea. Entonces, ese suelo lo que hay que empezar es a rescatarlo, materia orgánica, biológicos, y no esperar que yo aplique biológico y ya está viendo los resultados inmediatos. Ahí lo que vamos a hacer es un proceso de recuperación a suelo sano, pero eso nos puede llevar un año o dos años y muchas veces rentamos y nos quitamos. Entonces, eso tómenlo en cuenta para la cuestión de manejo. Obviamente, cuando muere la planta, se quedan raíces en el suelo, se quedan esporas, se quedan estructuras de resistencia, y bueno, si yo vengo al siguiente ciclo o yo rento y no sabía, pues obviamente voy a tener problemas en ciertas áreas de cultivo. Y este es el ciclo de Fusarium y algo similar, vamos a ver qué pasa con Fitoctra. ¿Cómo se ve cuando hay problemas de Fusarium? Vemos aquí, por ejemplo, una planta que diagnosticamos aquí de Campeche. Esta foto nos la proporcionó el ingeniero Tinajero, nos hizo el favor. Pero, si ustedes se dan cuenta en este suelo, aquí se alcanza a ver crecimiento de algas, el berbín llamado, ¿no? Entonces, si aquí en el suelo se ve el berbín o áreas donde se ve que son los grises que retienen mucha humedad y aquí las plantas alrededor se ven marchitas, pues cuando nos traen las raíces, pues se ven dañados los haces vasculares, las colocamos en medio de cultivo PDA, papa de estrosagar, y unos 4, 5, 6 días después tenemos el desarrollo de miserio con macro y microconidios de Fusarium. aquí obviamente si yo vendo productos, pues me va Inge, quiero rescatarlas, pues vamos a meter algún besimidasol, un triasol, vamos a meter un bacillus subtilis para que no tenga problemas, una tricoderma no, porque la vamos a matar con este tipo de productos. Tricoderma es un deuteromiseto primo hermano cercano de Fusarium, así que los fungicidas que lo matan pues también se van a llevar a la tricoderma. Entonces, por eso usamos bacillus subtilis que es una bacteria y ahí no tenemos problemas de compatibilidad. Y esto pasa con Fusarium, espero que con el ciclo haya quedado claro, más adelante vamos a ver productos, ¿no? Pudrición de raíz y de frutos por Phytophthora que es otro patógeno que llega a causar problemas. Phytophthora cuando, estas son unas fotos de Padil, una página australiana que ahí que suben buenas fotos, ¿no? Si nosotros quitáramos la corteza se ve un síntoma así, de repente cuando nos llueve pues todo va muy bien, nos llueve dos, tres días, está muy húmedo el suelo o no regulamos bien nuestro riego y hay partes bajas donde se mantiene más humedad relativa, termina pudriendo y matando a la planta. Obviamente aquí más adelante se van a producir esporangios y sosporas, estos no son conidios, son sosporas, estos son homicetos, no son hongos, son algas, por eso es otro tipo de producto lo que se usa, salpican como vamos a ver ahorita en el ciclo y terminamos, terminan infectándose frutos. Entonces aquí vemos una serie de síntomas, esta área por ejemplo es un área baja donde hay problemas de encharcamiento y por lo tanto a diferencia de fusarium se muere toda la hilera, una forma de darse cuenta que no es fusarium, fusarium mata de forma salteada, mata tres plantas y puedo tener cinco, diez, veinte plantas sanas, fitóctora cuando tiene condiciones de humedad porque necesita humedad, las esporas nadan como vamos a ver ahorita más adelante en el ciclo de vida en el agua pues se va llevando planta por planta entonces vemos hileras completamente muertas y a veces vemos áreas que pueden ser de metros cuadrados o hasta de una hectárea, media hectárea si es un área grande que retiene humedad que se va a morir y yo aquí puedo hacer un esfuerzo porque pues tengo dinero y o quiero salvarla o vienen ingenieros y me dicen si se puede el positivismo es importante pero la realidad termina ganándole al positivismo pues no se puede porque las condiciones son tan favorables que al finalmente el hongo infecta muy fácilmente y cuando nosotros inyectamos cubrimos una área nada más de suelo y si la infección ya está dada pues eso lo hace complejo ¿no? entonces vemos diferentes síntomas en los tallos en las raíces cuando se caen quedan negros las raíces y ciertas partes del tallo este ciclo porque pues no lo encontré traté de hacerlo con alguna foto de internet esta es de una página que se llama Agronomía todo sobre cultivo de papayas donde se suben muy buenas fotos esta foto se me hizo fabulosa porque vemos el sistema radical hagan de cuenta que ustedes inyectan al sistema de riego un fungicida vamos a pensar en metalaxil que te dice la dosis 2 litros por hectárea pero lo meten en 20 o 30 metros cúbicos de agua obviamente si yo divido 2 mil entre 20 mil litros de agua pues a lo mejor la concentración me va a quedar .000x mililitros por litro y probablemente la dosis letal sea en 10 metros cúbicos no me tomo la molestia de checar los metros cúbicos entonces pues aunque el producto sea efectivo pues no voy a tener efectividad por eso las aplicaciones de quimigación o al suelo pues tenemos que tomar en cuenta que debe de ser medido como cuando hacemos una aplicación foliar concentraciones si yo diluyo como vamos a ver más adelante la efectividad baja pero bueno vamos a comenzar aquí partimos como en fusarium tenemos estructura de resistencias quistes miselio en el suelo que queda cuando se acaba el ciclo de cultivo se murió llovió se inundó fitoptera terminó matando junto con fusarium me voy pero viene el otro año y renta a otra gente él no sabe no tiene el antecedente es una parte baja pero aquí se quedan las estructuras entonces yo siembro obviamente mientras no llueve pues yo no veo ningún problema veo plantas sanas muy bonitas llega la época de lluvia este cambio climático que nos trae de cabeza en el trópico nos está lloviendo demasiadas pulgadas y de repente empiezo a ver problemas de marchitamiento o plantas que no desarrollan bien y que sucede pues que ya se infectaron pero yo ya tengo plantas de 8 meses donde el sistema radical es muy grande por lo tanto si hago el esfuerzo de hacer aplicaciones pues veo cierta mejoría porque los productos son efectivos no hay muchos con registro ¿no? este aunque hay varios en el mercado pero tengan la seguridad que les vuelva a llover porque dicen si funcionó pero porque dejó de llover realmente no es nada más el efecto del producto el hongo deja de tener condiciones favorables y por lo tanto vemos una mejoría pero nos vuelve a llover uno o dos días seguidos un norte un mal tiempo y entonces volvemos a ver otra vez el problema porque son miles de esporas estamos hablando de osporas clamidosporas este que producen muchas sodosporas que al final de cuentas una necesitamos como se ve en esta raíz que infecte para empezar el problema sube la humedad en el suelo tiene condiciones favorables y comienza a incrementarse el problema obviamente como les dije salpica con la lluvia las esporas infecta frutos aquí hay millones cientos de miles de sodosporas cada una puede tener hasta 20 o 40 sodosporas y una de estas si está lloviendo pues va a ir infectando pero nada más va a infectar donde haya condiciones favorables de humedad donde no hay humedad pues y se ve clarito en los manchones hay partes que llega una planta muerta y la siguiente está sana pero ahí ya no se retiene la humedad entonces el hongo no causa ahí daños entonces vean aquí que cuando muere muchas veces ahí se produce micelio y aquí se quedan las estructuras de resistencia que van infectar uno dos o tres años después como pasa con muchísimos hongos esto se los se los comento porque en hongos de suelo pues a mí me gusta que cuando asesoro pues a ver cuánto es el costo de producción en la parte fitosanitaria de productos biológicos biorracionales como extractos de plantas inductores de resistencia fungicidas de contactos sistémicos porque pues a veces pues el asesor llega y dice aplícale tal aplícale 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 y pues por eso el negocio se vuelve un poco complejo porque el costo de producción por kilo se eleva demasiado y a veces el precio es muy inestable y nos cuesta más trabajo este llegar al punto de equilibrio los nematodos pues van de la mano de estos dos hongos si tengo problemas en las raíces de diferentes tipos de nematodos meloiojine rotilencus es muy común y hay otros en papaya que no necesariamente son agalladores pues al causar daños en las raíces y obviamente también lo vemos más donde tenemos problemas de humedad porque pues ellos se mueven por medio de la humedad entonces donde tenemos problemas de humedad se acercan a las raíces causan daño y todos esos daños aparte del daño directo como enanismo amarillamiento de follaje acame de plantas muerte prematura de ellas le dan entrada a las infecciones de estos otros dos patógenos de suelo entonces el J2 que es el que eclosiona es el que termina causando daños en las raíces aquí viene el ciclo puse melodiogine es uno de los más representativos y cosmopolitas que atacan muchísimos tipos de cultivos que terminan causando estas deformaciones las células en este caso de las raíces y vemos las agallas enormes también se da por manchones no ya cuando pasan muchos años que se siembran los cultivos seguidos y no hay rotaciones entonces vemos viendo vamos viendo generalizado el problema y bueno aquí tenemos el otro grupo de enfermedades que en papaya son importantes tanto o más que las de suelo porque aquí está la antragnosis el coleto tricum que termina afectando las frutas y hojas lo primero que quiero es que entendamos cómo se da una infección igual que en las bacterias necesitamos humedad lluvia o rocío o humedad relativa sobre la hoja para que se dé la infección la infección es la primer parte que se va dando una vez de que la espora cae en algún momento cae sobre las hojas y les decía que tomen en cuenta como vamos a ver ahorita que no tiene que ser del mismo cultivo de papaya por ejemplo el coleto tricum puede venir de mango puede venir de cítricos que es donde hemos hecho cruzados con frutos de papaya y hemos visto que es capaz de infectar jatrofas chiles si tiene condiciones de humedad o yo estoy regando por las tardes y favorezco se da la penetración en 24 horas se forma el apresorio germina y termina esporulando cuando hay esporas y hay síntomas en este caso puse este ciclo de magnaporte que dura 5 a 7 días es muy rápido por eso es devastadora en el caso de coleto tricum corinéspora y otros duran entre 9 y 16 días dependiendo de las condiciones las temperaturas es un rango amplio desde 25 hasta 32 35 pero generalmente las temperaturas ya muy altas van asociadas también a que no llueve entonces aquí tenemos temperaturas cuando tenemos lluvias seguidas de 32 35 grados centígrados humedad relativas altas favorables para que se den las infecciones estas fotos pues son muy interesantes porque pues ya hacen que se imaginen hojas y sobre estas hojas son fotos en microscopio electrónico de barrido vemos esporas que ya germinaron formaron el apresorio y ya penetraron a través de estomas o de forma directa a diferencia de las bacterias no requieren solamente penetrar a través de heridas o o este o a través de de aberturas naturales tienen la capacidad estos hongos de poder penetrar directamente el tejido o las células del del vegetal ¿no? entonces cuando ya vemos esto pues ya se está esporlando muy probablemente y por lo tanto vamos a ver esporas que están saliendo inclusive de la hoja y por lo tanto quiere decir que esa infección ya tiene más de 10-15 días y no nos dimos cuenta y no es lo mismo aplicar un fungicida sistémico cuando la infección es inicial a cuando ya tenemos una infección como se ve en esta hoja de más del 50-60% o sea ya está cubierta completamente de manchas muchas infecciones de muchas esporas acuérdense que estos hongos no necesariamente son sistémicos son locales quiere decir que muchas de estas infecciones van creciendo porque van célula célula comiendo y van avanzando pero probablemente esta sea de una espora y esta infección sea de otra o en otra hoja de otra por eso el tener en cuenta para cuando yo vaya a aplicar productos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar esta por ejemplo estas son curvas de infección pueden ser diferentes infecciones manejadas de diferente forma aquí fue muy rápido la severidad porque probablemente no hice prácticas culturales o no apliqué mis extractos botánicos o biológicos foliares o este o no eliminé los residuos si hay una carga de inóculo o de esporas muy alta y tengo mucha infección lo ideal es esto esta D o sea que en el tiempo alarguemos lo más posible que no se infecte la planta y una forma de manejarlo es eliminando la fuente de inóculo deshojando porque esto no avanza muy rápido nada más que pues no deshojamos por ejemplo ahorita vamos a ver que la mayoría de los hongos de papaya deshojando correctamente la incidencia pues siempre va a ser muy baja o muy acostada a la curva o sea aquí tengo oportunidad de aplicar cierto fungicida y aplanar esta curva para que no está haciendo muchas aplicaciones y no me está afectando la calidad de la fruta ¿no? este este es corinéspora casícola este ya aquí es una infección ya más avanzada ya hay esporas ahí dentro del tejido vegetal estas son esporas de corinéspora es un dematiacio o hongos oscuros que les llaman ¿no? pigmentados todo esto se los pasé porque aquí imagínense una hoja de una planta esto es una hoja y lo que está aquí dentro pues es la infección que ya se dio del hongo que ya se desarrolló dentro de la hoja entonces aquí vemos por ejemplo antes que se desarrolle pues caen esporas puede ser que esto lo considere yo una espora esta espora como se ve aquí en el mouse cae tiene que tener condiciones de humedad ambiental para que sea capaz de germinar porque casi siempre son virulentos dicen que tiene que ser virulento pero desgraciadamente casi siempre son virulentos lo que necesita es condiciones ambientales o muchas veces cuando tenemos variedades o híbridos como le decía algunos que tienen semillas del caribe que son más tolerantes a coletotricum o resistentes entonces ahí este proceso cuesta más que se dé entonces aquí germina penetra pasan los días empieza a colonizar cuando ya está colonizando vemos síntomas y cuando ya hay esporulación es porque ya hay síntomas y liberación y se incrementa la cantidad de esporas y eso hace que se vaya complicando el manejo y hay que estar haciendo ciertas aplicaciones entonces si yo aquí cuando veo la primera hoja de corinéspora casícola o de algún otro hongo como asperisporium o viruela o mancha negra y yo desojo pero esa hoja no la dejo ahí porque si la dejo ahí de todo modo se esporula y vuelve a caer en las siguientes hojas pues lo que voy a hacer es bajar la cantidad de inóculo y aparte hago alguna aplicación de un producto de contacto que aquí es donde trabajan los de contacto evitan que germinen las esporas y penetren pues entonces voy a gastar menos hice una labor cultural eliminé una buena cantidad de la fuente de inóculo y por lo tanto voy a tener un menor gasto en este caso de aplicación de fungicidas bueno una vez que germina pues aquí entran la parte de los sistémicos que ahorita vamos a ver donde lo que tratamos es de inhibir este crecimiento pero tenemos que tomar en cuenta que en una línea de tiempo como fue la gráfica anterior vamos a tener más infecciones van a seguir cayendo esporas y por lo tanto van a haber otras curvas de infección y ahí es donde viene la parte del manejo de productos de contacto o bajar la carga de esporas de sojando porque a veces están aplicando productos sistémicos pero no deshojan y esas las esporas vuelven a subir por medio del aire las salpicaduras de lluvia y vuelven a reinfectar entonces esta es la clave de eliminar y quemar no dejarlas abajo porque si no no hacemos nada nada más la cambiamos de lugar síntomas corinéspora casícola es la común en esta parte de México el sureste muchos la mencionan como cercóspora cercóspora es la fase asexual de micosfarela que ahorita la vamos a ver pero generalmente es corinéspora aquí yo le puse una cajita de Petri esta es una cámara húmeda cuando tienen duda si son hongos o bacterias no necesitan una caja de Petri pueden usar un topper un vaso desechable cualquier recipiente solo ponen un papel sanita o una un papel ¿cómo se llama esto? una servilleta la humedecen un poco no mojada humedecida cortan unos fragmentos y esto lo pueden limpiar con una toallita con cloro al 5% 5 mililitros de cloro en 100 mililitros 95 de agua 5 mililitros de cloro queda cloro al 100% aunque no venga al 100% el hipoclorito comercial ¿no? y eso sirve para eliminar las esporas que puedan haber por abajo y por arriba y entonces lo que crezca aquí como se observa este crecimiento micelial va a ser lo que esté dentro de la hoja de la fruta que es lo de la hoja de la de papaya ¿no? que es lo que nos interesa y bueno aquí por ejemplo a veces también se ven daños cuando tenemos condiciones de alta humedad en la fruta si yo aquí me acerco con una lupa alcanzo a notar el crecimiento del hongo que es un micelio gris que se observa ¿no? como se ven aquí en esta en esta imagen estas zonas espudas esta es micosfarela de repente cuando comienza la época de lluvias empezamos a ver hojas que se empiezan a dañar las nervaduras centrales síntomas anillos concéntricos pero si observo bien o me acerco un poco mejor o con una lupa veo que aquí hay unas estructuras porque esto se podría confundir con coletotrico con alternaria porque son círculos concéntricos y alternaria pues es uno de sus síntomas más típicos de lo que aprendemos en la escuela ¿no? pero si yo veo estas estructuras muy probablemente estos sean cuerpos fructíferos en este caso hicimos un corte y aquí vemos ascas que son como unas vamos a pensar para aprendérselo bolsitas de cacahuates y los cacahuatitos que están adentro son ascos poras en este caso es micosfarela si yo cortara una hoja de plata donde vea los en este caso los peritecios o pseudotecios pues entonces voy a encontrar esto pero muchas veces son pignidios y lo que tienen son conidios que es la fase asexual del hongo en este caso la fase asexual pues es cercóspora o cercospora como le llaman y bueno esta esta es una foto son en veracruz este tomamos muestras aquí en méxico y bueno estas son el hongo estos son primos hermanos si se dan cuenta también son hongos oscuros o de matiáceos de uterumicetos que se controlan igual que corinéspora igual que alternaria no hay mucho en papaya ahorita vamos a ver una vez que se producen las masas de esporas en el en vez de la hoja pues obviamente aquí hay miles de esporas que al ser salpicadas o con el aire suspendidas y caer en las hojas nuevas pues van infectando la que sigue estas enfermedades comienzan de abajo hacia arriba si yo elimino todas las de abajo pues voy a hacer menos aplicaciones porque las infecciones van a disminuir aunque haya condiciones de humedad pero si no las elimino aunque yo está aplicando voy a tener nuevas reinfecciones acuérdense de esas diapos que les pasé donde se ve como se infecta esa era la importancia práctica de que lo entendamos entonces estas son algunas la vez pasada en otra charla me comentaron otras que se dan en cultivos yo les pediría el favor al menos aquí en México Veracruz Colima pónganse en contacto con nosotros estamos apoyando a Semillas del Caribe la idea es generar información apoyarles mándenlas a través ya sea de Ana de Ana Gabriel o de esta Alfredo para que nos lleguen y podemos hacer el diagnóstico nada más les encargo la foto de los síntomas para que podamos ya más adelante incorporarlas a estas charlas y sepan qué es con precisión cuando tienen dudas obviamente con los respectivos créditos de las fotografías bueno otra cuestión clave fundamental importante en frutos es de que muchas veces cuando tenemos problemas de amarre aparte de las condiciones climáticas que pueden afectar la calidad de la flor y pueden salir ahí muchas frutas o flores frutitos pentandrias y otra situación muchas veces tenemos infecciones de complejos de hongos lo que hemos visto es de que la mayoría de las veces el principal hongo que causa abortos y esto coincide también con la época de lluvias es husarium aunque también podemos encontrar coletotricum cladosporium alternaria en ciertas partes de México por ejemplo aquí vemos un micelio blancuzco que cuando lo colocamos en un porta cubre objeto azul de algodón que es el que tiñe las esporas pues tenemos esporas de fusarium macroconidios en este caso cuando tenemos frutos que vemos que hay frutos que maduran antes de tiempo pues estos frutos si tienen la curiosidad ábranlos y van a ver que están llenos de micelio aquí hay millones de esporas estos frutos generalmente tienen un mal cierre pues aquí en esta parte donde no cierra bien van liberándose y estos frutos terminan cayendo como puse esta parte de la derecha sobre otras frutas o sobre flores y entonces tenemos como se ve en esta problemas de amarre que nuestra fuente inoculo termina siendo otros frutos que maduran de forma irregular apericados o le ponen otros nombres dependiendo de la región que son frutos con mal cierre entonces quitarlos es quitarse millones de esporas o cientos de miles de esporas y quitarse vendría siendo como un fungicida muy efectivo eliminarlos quemarlos o tirarlos y triturarlos completamente para que no sean una fuente de producción de esporas eso por favor tenganlo en cuenta porque es parte clave del manejo y para que vean cómo funciona en un diagnóstico de laboratorio a mí me trajeron estas flores estas hojitas estas flores las colocamos las desinfectamos con cloro al 5% las colocamos y esto es muy común en cierta época del año aquí vemos una bacteria y aquí vemos cómo tenemos crecimiento de dos hongos un oscuro que es un dematiáceo que en este caso es curvularia y otro que es de un color blanco que a veces queda rosado más adelante que es fusarium hay muchos fusarium no necesariamente oxisporum y solani tenemos equiceti que hemos encontrado muy frecuentemente en flores y frutos de papaya colmorum y otros entonces si yo aquí recomiendo muchas veces la aplicación de solo un fungicida pues seguimos teniendo el problema de la bacteria entonces aquí pues se hizo una aplicación de antibiótico mezclado con un fungicida porque si había riesgo de humedad en esas semanas y me comentaron que si mejoró significativamente la marra o sea que en ese momento no necesariamente era por condiciones ambientales que estén afectando la flor sino estaba favoreciendo la infección de un patógeno ¿no? en este caso dos ¿por qué salió curvularia? este esta plantación estaba cerca de cultivos de áreas de potreros y curvularia es uno de los hongos más comunes causando manchas en gramíneas en potreos entonces yo pienso que por eso se dio la infección y probablemente sea secundario aunque también está reportado como un hongo que puede causar problemas en flores y hojas en algún momento pos cosecha este ya vamos bastante avanzaditos con el el tiempo este esta parte es crítica porque afecta directamente la fruta ¿no? y muchas veces ya cuando me reportan mermas es cuando quiero dar manejo y no el manejo debe comenzar desde mucho antes ¿no? este es preventivo o sea la idea es que esta fruta cuando yo la coseche aquí yo la veo sana y pues todos suben sus fotos felices contentos buenos bancos pero cuando llega la época de lluvias y por eso este Alfredo Miguel y la ingeniera Ana me pidieron que en esta ocasión hable específicamente de hongos y bacterias pues es cuando se ve el daño de pos cosecha mermas porque las infecciones como vamos a ver se da aquí aquí ya la libraron en la infección de la flor tenemos un banco muy bonito aquí no necesariamente en esta otra huerta ¿no? pero en esta de la izquierda sí pero aquí hay una carga de esporas de infección muy importante que la vamos a ver cuando ya esté la maduración antes ¿no? antes vamos a creer que todo está muy bien entonces ¿dónde empieza? pues en campo ¿de dónde viene el fusarium que luego ya en pos cosecha se presenta en el pedúnculo donde se corta la fruta ahí crece hongo generalmente el fusarium lo vamos a ver más adelantito en fotos pues viene de aquí de estas frutas que se quedan estas son muy difíciles eliminarlas este de los frutos aplicados de los frutos que presentan daño en fruto verde pero principalmente cuando hacemos esto que no limpiamos con cierta frecuencia la pues los residuos se quedan allá abajo todas estas esporas como le decía este es un pedacito de pesiolo micro menos de un milímetro y vean cuántos acérbulos hay en este caso de coletotricum y un acérbulo les decía que hemos encontrado acérbulos de 500 esporas de 1200 esporas dependiendo del tamaño del acérbulo por ejemplo este tiene menos esporas pero estos que se ven gelatinosos están llenos de esporas pues estas esporas con la lluvia o con el viento pues finalmente como se va a ver aquí salpican los pesiolos que se quedan aquí colgados en las hojas infectan se quedan quiescientes o sea infectan se quedan allá no vemos daño se ve sano se ve muy bonito pero cuando empieza la maduración y aumente la cantidad de etileno despierta el hongo y se vuelve ya no biótrofo sino necrótrofo que significa que empieza a degradar alimentarse de células vivas y es cuando vemos esa mancha fea de antragnosis espero que haya quedado claro estas son algunas fotos de microscopio electrónico este es un artículo de 2002 donde se ve como germina esto no lo vemos en un fruto verde empieza a penetrar y ahí se queda quiescente lo vamos a ver hasta que empieza la moderación entonces es un complejo históricamente el que el primero que se ha y tiene más publicaciones es los gloresporioides pero realmente están reportados varios está truncatum estos son algunos de aquí de México truncatum o capsici así se llamaba anteriormente aquí tenemos el gloresporioides el magnum el fructícola y en otros países pues hay otros entonces aquí vemos que por ejemplo estos son síntomas esto no debe de pasar cuando nosotros dejamos que la fruta madure en la huerta y vemos síntomas de daño si no hacemos nada pues nada más ya saben que aquí hay hagan de cuenta que este es un acérvulo de un micro pedacito de acá estamos hablando de micras que está produciendo a lo mejor entre 500 700 1000 1200 esporas una de ellas necesito que salpique hacia arriba por el viento o la lluvia o algún insecto que se para comer aquí y luego anda ahí volando y me va a infectar las otras frutas que lo voy a ver meses después entonces por eso toda esta fruta se tiene que eliminar pero no tirar nada más sino eliminar completamente hay que quemarla o aplicarle un producto arriba un cobre cal para tratar de que estas esporas no estén germinando más adelante puede causar pérdidas del 60% aquí son algunos artículos de identificación de aquí del laboratorio Genvio de trabajos que se han hecho en el grupo en el 2008 reportamos Coletotricum Capsici causando antrenosis aquí en Yucatán hay otras publicaciones hicimos la caracterización del Truncatum o Capsici le decía en papaya aquí a mí me tocó participar en esta publicación esta es de 2018 vean la diversidad morfológica de las cepas son diferentes al final de cuentas son la misma especie Coletotricum en este caso Truncatum pero son diferentes colores esta es la parte de arriba y de abajo y por lo tanto obviamente aquí hay variabilidad genética y tolerancia a los fungicidas o a los biológicos o a los extractos este es un artículo también de 2016 donde se hizo el primer reporte de Coletotricum Magnum a mí me toca participar más adelante en otras de las publicaciones este fue en 2018 también hay una diversidad importante de Coletotricum Magnum este es un trabajo que se hizo a través de un proyecto de Conacyt con una empresa aquí en México que se llama Agromot y pudimos hacer finalmente este el primer reporte en México y aparte la diversidad genética ¿no? entonces este este es otro artículo bien interesante porque aquí es lo que yo le comentaba que muchas veces las infecciones vienen son cruzadas de diferentes cultivos este A es papaya B es chiles y tenemos tres cepas por ejemplo la CCG9 que es esta se aisló de Chile a ver la CCP6 se aisló de papaya y vean cómo en papaya causa daño pero es capaz de infectar Chile y es capaz de infectar Jatrofa luego aquí tenemos la de la CCG9 que se aisló de Capsicum de Chile es capaz de infectar Chile obviamente infecta Chile y más o menos causa cierta infección de Jatrofa pero vean esta la CCG20 que fue una sorpresa para nosotros que se aisló de Jatrofa Curcas es la más virulenta en papaya o sea que al menos en este trabajo que hicimos este la que se aisló de Jatrofa obviamente es muy virulente de Jatrofa pero mire qué virulenta es en Chile y en papaya o sea inclusive más virulenta que la que se aisló de papaya entonces por eso tengan en cuenta que aunque ustedes hagan todo bien elimina residuos y todo es muy probable que de todos modos si tienen mermas dicen yo hice bien todo durante el ciclo pues probablemente la herencia de esas esporas que nos están infectando sean de otros cultivos aledaños este es un síntoma de la ciodiplodia causa pudrición en frutos generalmente es en esta parte apical porque aquí cuando llueve se queda la humedad entonces puede haber aquí este infecciones ¿no? bueno ya les había pasado de micosfarela que también puede dañar la fruta cladosporium es este micelio verde olivacio este se producen miles de esporas el problema de cladosporium es de que no se controla muy fácilmente muchos de los fungicidas que son efectivos para el otro complejo no necesariamente para cladosporium entonces estas frutitas cuando se detecten métalas en bolsa y elimínenlas no las dejen allá porque esto es una fuente inoculo mira aquí está en el pesiolo de las flores probablemente de frutos que son fuente inoculo terminan infectando flores este muchas veces lo tienen como un patógeno secundario pero es un patógeno primario cuando tiene condiciones ambientales en muchos cultivos y hay artículos nuevos que ya no lo manejan como secundario otro pues ya les mencionaba es fitóctora y cuando vemos una parte muy pequeña pues vemos que ya hay muchas esporangios que pueden tener muchas osporas que aceleran en el aire y terminan infectando muchos frutos miren aquí este es de un artículo de este de Australia donde hacen una prueba de efectividad de productos y determinan cuáles son los más efectivos ¿no? entonces esto es lo de pre cosecha y qué pasa ya lo que vemos en el empaque lo que nos reclaman muchas veces los clientes ¿no? o sea porque muchas veces nosotros les mandamos frutas rayadas y no vemos con daño la foto nos la mandan después ya sea del súper del mercado o de la bodega del cliente que es el que nos compra ¿no? entonces hay complejos la ciodiplodia ya vimos que hay muchos tipos de coletotricum daños de fusarium que a veces se presentan aquí en la parte del pedúnculo risopus que cuando de repente dicen es que tengo unas lesiones hundidas y crees un hongo blanco que luego ese es risopus y este se da muy cortamente cuando tenemos lluvias muy seguidas deja de llover ya no vuelve a tener el hongo porque le favorece mucho la humedad este es un artículo muy interesante donde mencionan el complejo de hongos y síntomas que pueden encontrarse en poscosecha aquí tenemos mucor fusarium oxisporum B1 B2 coletotricum gloesforioides reportan ellos risopus estolonifer aquí ya tiene esporas que son como cabezuelas de alfiler alternarias penicillium digitatum el F o en el G tenemos aspergillus y los otros que ya mencionamos ¿no? entonces ¿por qué es importante tener el manejo? esto lo tienen que tener claro aunque la fruta se vea sana ya lleva la infección ya está infectada está nada más que está de forma quiescente que significa que está sobre la cutícula de la fruta pero no se desarrolla porque cuando empieza el proceso de incremento de tileno entonces el hongo se activa y entonces pasa a otro tipo de infección que se llama necrótrofa que es cuando empieza a alimentarse de las células y es cuando vemos la lesión hundida llamada antragnosis o pelazón ok entonces por eso el manejo comienza aquí aquí se quedan en los pesiolos en esos frutos que luego bajamos y ahí los dejamos pero pues nos acostumbramos a estar aplique y aplique al banco de frutas si ayuda pero cuando hay condiciones muy favorables parecería que no funcionan entonces en la parte de manejo este vemos aquí por ejemplo que tenemos una hora veinte que tenemos prácticas culturales riego fertilizar bien eliminar residuos clave en papaya por todo lo que ya les expliqué y frutos dañados también manejar la cuestión de malezas acolchados bueno aquí el raleo de fruto también es importante sobre todo de frutos dañados aunque cuando se habla de virus plantas viróticas se pueden manejar hongos ya sea al suelo o inclusive foliares hay unos que son más para aplicación aérea tenemos también otros extractos de plantos como reinoutria melaleuca o árbol del té o inductores de resistencia o los fungicidas que puedan estar autorizados por país yo voy a hablar aparte de los autorizados voy a hablar de otros que no estén autorizados porque se pueden usar antes del periodo de cosecha aunque no es lo más correcto muchas veces cuando ya estamos en cosecha entonces lo que tenemos que hacer nosotros como consultores lo que hacemos es hay que tratar de monitorear correctamente la base del manejo es un buen diagnóstico la capacitación que es lo que está invirtiendo ahorita semilla del caribe con ustedes es clave porque pues se van capacitando van aprendiendo van bajando costos de producción porque toman mejores decisiones la efectividad biológica es la base de saber qué me va a funcionar a mí mi huerta porque vamos a ver que no necesariamente funcionan igual contra la misma especie dependiendo de la región y implementar todas las estrategias de manejo ya les hablé bastante de la gente causal la cuestión de las estructuras de resistencia disminuir esta fuente inóculo muchos de ellos en este caso son aéreos que lo que necesitan es humedad para que hagan infecciones importantes casi siempre donde sembramos papaya en una muy buena parte del tiempo tenemos condiciones ambientales favorables de humedad y temperatura estamos en México dentro de ella en otros países ya están o van a entrar apenas así que pues ya conociendo bien toda esa parte cultural y de infección o sea la parte de acá pues empiecen a tomar mejores decisiones la agronomía del cultivo la fenología nutrición este van a haber otras capacitaciones o han tenido otras capacitaciones obviamente una planta sana bien alimentada es más tolerante aunque esa tolerancia tienen que entender que cuando las condiciones son tan favorables y hacemos mal la parte de tener limpio de fuente inóculo pues terminarán enciendo en este caso el sistema inmunológico de la planta pero si ayudamos a tener una baja carga de esporas o de virus en este caso pues toda esta parte de tener una nutrición correcta la fenología que son plantas tolerantes que ya sabemos que hay algunas que tienen semillas del caribe pues terminará ayudando a que tengamos menos severidad probablemente haya incidencia pero la severidad va a ser menor y finalmente dependiendo del destino de cosecha es como se maneja entonces en el control cultural ya abundé bastante pues limpien pero no nada más limpien y dejen allá o sea elimínenla y quemen no hagan esto aquí se ve limpio y pues a veces el asesor llega pero pues esto lo esconden y pues no le cuadra al asesor porque sigue habiendo tanta infección y pues si camina uno a la redonda muchas veces ahí parece parece que nos engañan pero realmente nos engañamos ¿no? nos engañamos nosotros a nosotros mismos aquí están los millones de esporas que viene esto ¿no? hay que eliminar esto porque es fuente inóculo este esto es más correcto esto al final de cuentas mucha de esta fruta va a tener mucho problema de poscosecha aquí tenemos muchísimas esporas cientos de miles de esporas que van a infectar de forma y va a quedar quiescente que lo vamos a ver en poscosecha este esto ya vimos que no hay que dejarlo acá hay muchas esporas que nos van a estar ocasionando problemas acá entonces eliminen y quemen el control biológico ¿cómo funciona? este siempre hay muchas preguntas el control biológico funciona así cuando nos los venden tenemos cierta actividad como antibiosis tenemos inhiben compiten en este caso se liberan sustancias y crece menos el patógeno estos son diferentes bacillus comerciales contra fusariums vemos por ejemplo aquí como este libera bastante bien este también esta parte de liberar aunque crece un poquito más crece muy rápido y probablemente se establezca en el caso de tricodermas pues muchas veces si vamos a comprar bastante o es importante la compra para nosotros pues a veces hay que mandarla al laboratorio para ver si está viva esa espora o no la almacenen mal muchas veces cuando nos las venden están bien pero desgraciadamente el que la distribuye no las almacena correctamente o no la venden enseguida y pasan muchos meses o no el que distribuye te la entrega bien pero yo no la aplico enseguida si la tengo en el campo o en una bodega 40, 50 grados y por lo tanto yo la aplico pensando que está viva y pues no ya las esporas perdieron viabilidad recuerden que son organismos vivos que están ahí producidos en en un bote o en un kilo en una bolsa que se tienen que activar y la terminamos matando porque no le damos condiciones favorables aquí por ejemplo de estas cuatro vemos que compite bien la que está aquí a la derecha de color verde este es el testigo así crecería si no tuviera el hongo este es el patógeno el del lado izquierdo pero vean aquí que dentro de los diferentes mecanismos de acción que es competencia y colonizan pueden ser capaces de causar colonización esta termina además colonizando al hongo aquí a lo mejor la colonización se va a dar pero dura más entonces esta cepa por ejemplo comercialmente hablando pues es buena todas son buenas pero esta además de en los mismos días ya colonizó al hongo entonces claro eso una forma de verlo es en laboratorio esta es otra esta misma tricoderma una forma de ver si produce antibiósis la colocamos acá ponemos un papel filtro y el hongo arriba lo que libere este es el testigo bueno no más que el testigo este es un producto comercial este es otro y este es otro vean que este no produce antibiósis no libera sustancias que inhiban pero vean este es otro producto comercial y este es otro otros dos sí pero este es mejor pero hay hongos como la ciodiplodia que tienen una velocidad de crecimiento tan grande tan alta que al final de cuentas termina no afectándole el patógeno el producto biológico porque desarrolla mucho más rápido eso también tenemos que tomarlo en cuenta no necesariamente es contra todo el complejo de patógenos siempre preguntan y son compatibles las tricodermas con los bacillus muchas veces sí en otras ocasiones no y eso en laboratorio es una forma aquí nosotros hicimos pruebas a través de un proyecto aquí puse los nombres comerciales pero realmente hay muchísimos productos muy efectivos por ejemplo este es un bacillus con esta tricoderma se llama natucontul le afecta la de la empresa se llama Bactilis su bacillus subtilis vea hay compatibilidad el fungifrique es otro hay cierto grado alto de compatibilidad y este que se llama ProBac que es de otra empresa pues tiene también bastante compatibilidad entonces pero ProBacillus demuestra que sí hay cierto grado de incompatibilidad cómo nos vamos a dar cuenta una de dos o lo compramos lo aplicamos y creemos porque vemos sano algo que hubo o la otra es en laboratorio desgraciadamente pues estas pruebas cuestan esto lo hicimos porque es a través de proyectos de investigación y sirven para enseñarles en el control clínico tenemos todo lo que hay que tomar en cuenta en una aplicación hay que monitorear la plaga o la enfermedad vamos a usar control clínico ok qué insecticida o fungicida sabemos qué efectividad tiene qué mecanismo de acción tiene registro para el país donde vamos a exportar o nuestro propio país porque al final vamos a consumir esa fruta cuántas partes por millón están permitidas o sea cuántas aplicaciones puedo hacer y cuántos días a cosecha tengo que dejar para no excederlo cómo aplicar cuál es el tiempo de reentrada porque cada producto en su etiqueta tiene un tiempo de reentrada que no respetamos generalmente pero hay que hacerlo y bueno todo esto hay que tomar en cuenta para continuar con el manejo cuando lo que voy a usar es control clínico y esto es porque hay una presión grandísima Europa por ejemplo cada vez va reduciendo más el el número de ingredientes activos va prohibiendo productos vean este mapa de la revista Science de 2013 ellos por ejemplo mencionan este mapa menciona cuántos kilos por hectárea por país algunos países donde hicieron el estudio se usa y vemos aquí que por ejemplo pues Canadá no siembra mucho y mucho de ellos son cereales se hacen dos, tres aplicaciones México siembra bastantitas hortalizas y tenemos áreas tropicales es más el consumo pero vean por ejemplo Colombia 15.3 kilos reporta esta revista pero Colombia produce muchas ornamentales y café y a veces no necesariamente es orgánico y se hacen aplicaciones y tiene mucha superficie Perú mucho menos que México al menos en este año en este estudio Chile 10.7 es un país productor muy importante vamos aquí a ver Holanda 8.8 kilos siembra muchas ornamentales que tienen que estar perfectas bellas bonitas sin daños y por lo tanto tiene que hacer aplicaciones de fungicida no lo digo yo lo dice el estudio donde encuestan y pues si se aplica bastante por eso este mapa es bien interesante entonces ¿qué quiere qué queremos lo que consumimos? pues que tengan la menor cantidad de residuos la papaya o en este caso el plátano ¿no? que a veces llevan hasta 60 aplicaciones desde que comienza uno hasta antes de llegar al plato 50 aplicaciones 60 70 aplicaciones entonces saber toda esta parte que les explico pues hace que reduzcamos y que podamos usar otras alternativas como control biológico ¿no? entonces hay una base de datos del que se llama Brian o Global ustedes ponen el Global MLR y les va dando por país en este caso hay que registrarse cuáles ingredientes activos y cuántas partes por millón permite yo aquí ya hice el concentrado de papaya el 19 de julio me sentí lo volví a actualizar hay 17 ingredientes autorizados en México no se no te mencionan ingredientes sino te mencionan productos y a veces ya viene mezclado si esto lo hace la Cofeprins y cada país tiene su parte legal ¿no? entonces en México hay 35 pero descubrí esta vez que hay papaya y papayo y entonces uno lo considera una vez que comienza la cosecha y la otra me da la impresión de que es antes de comenzar a cosechar eso es algo nuevo para mí yo no siempre pongo papaya ¿no? entonces aquí yo le pongo el concentrado los grupos que tiene registro pero ahorita vamos a ver cuáles otros hay dentro de cada grupo aquí están los Benzimidasoles está el Tiavendazol hay muchos nombres comerciales el más conocido es el Tectomertec aquí en México y en otros países quizás igual 5 partes por millón porque es uno de los autorizados para lavado de fruta en poscosecha tenemos el Difenoconazole que es un Triasol acuérdense que para rotar son los numeritos los numeritos si lo voy a usar para lavar pues de preferencia no usarlo en precosecha ¿no? este tenemos las Carboxamidas del grupo 7 tenemos del grupo 11 las Estruvilurinas algunas de ellas ya tienen problemas de resistencia ahorita vamos a ver tenemos mezclas de Estruvilurinas del grupo 11 con Carboxamidas del grupo 7 o otro ingrediente del grupo 3 y 9 es Fenilpirroles con otro con un Triasol Difenoconazole más Ciprodinil este o tenemos Fluidoxonil más Ciprodinil aquí puse el nombre comercial porque aquí no hay genéricos todavía de estas mezclas entonces por eso se los puse este tomar en cuenta ya me llevé poquito más de tiempo bueno yo ya estoy en tiempos de que la mayoría de los fungicidas son de contacto la mayoría los sistémicos son costosos esta parte ya les ya les expliqué aquí cuando ya hay infección o antes de cosechar en precoseches cuando puedo usar el sistémico porque ya me enseñaron que ya está infectado aunque yo vea sana la fruta ya trae una carga de infección de coletotricum o de otro hongo entonces antes de que madure y yo vea esto el crecimiento miscelial y despoblación en la fruta que es lo que yo vendo pues voy a hacer la aplicación de mis sistémicos ¿no? o cuando comienza el amarre este no todos cuando hablan de sistémicos aquí hay un mito muy interesante realmente se mueven vía gilema de forma acropétala es decir de abajo hacia arriba como se ve aquí con el azocistrovín si yo lo aplico en esta área esto es un artículo está muy interesante es contrasencil aquí en esta área vean cómo subió se traslocó a través del gilema hacia la parte de arriba acuérdense que el phloema mueve de arriba hacia abajo este que se llama picocistrovín también es hacia arriba y tiene cierto efecto hacia abajo pero triflocistrovín no es prácticamente un producto traslaminar lo mismo que crisoximetil entonces ahí tienen la información así que si aplico pues tengo que tener buena cobertura no porque sea un sistémico no necesariamente entonces una forma de medir la buena cobertura pues son las tiras hidrosensibles y no ir así pensando ah veo una nube bien interesante pero no necesariamente hay buena cobertura hay muchos tipos de máquinas donde a la vista se ve muy bien como acá acá se ve que está muy bien la aplicación tomamos hojas de aquí de la parte apical tercio apical y el tercio inferior y vean que la del tercio apical en el embés que es lo que me interesa porque ahí está la mayoría de las aberturas naturales y se da la mayoría de la infección o de las plagas pues tengo buena cobertura pero ¿qué pasa en las hojas de abajo donde aparentemente se ve bien no necesariamente tengo buena cobertura y esto es muy práctico estas tiras hidrosensibles desgraciadamente a veces batalla una para conseguirlas pero quien es distribuidor de agroquímicos debería de comercializarlas y enseñarlas a usar que es muy práctico una tira nosotros la sacamos hasta tres partes y es para darnos una idea si estamos haciendo bien las cosas para saber no echarle la culpa al producto después que no funcionó sino probablemente pues la cobertura es mala entonces si ustedes ya saben que el modo de acción es de contacto pues tiene que haber contacto con las esporas o las plagas esta es una imagen que pongo porque pues Juan Manuel Márquez mexicano Manny Pacquiao este filipino pues siempre la nacionalidad nos traicionaba y parecía que le ganaba pero siempre perdía hasta la cuarta vez que fue la cuarta tercer o cuarta vez pues pues tiene contacto y pues tiene éxito así funcionan los productos sistémicos tiene que ser la aplicación en el momento preciso y bien colocado para que tengamos una efectividad buena eso no tiene nada que ver con la efectividad propia del producto la efectividad propia ahorita lo vamos a ver o sea si no coloco el producto donde está el problema pues simple y sencillamente no voy a ver resultados y nadie muy poca gente se asegura de esa parte entonces el frac da la clasificación ahí está la liga en el google nada se pone en frac lista o list y prácticamente le aparece la de 2020 y la descargan en pdf yo aquí se lo les puse la de ya en español este porque viene en inglés lo que hay registrado en papaya los grupos está el metalaxil o mefenoxán con registro para homicetos acuérdense que de los benzimidazoles el que está es el tiavendazol del grupo 1 pero también está el cabendazin benomilio tiafanato metil si exportan y los detectan va para atrás son productos prohibidos pero pues son del mismo grupo químico del grupo 7 donde están las carboxamidas tiene registro el boscalit hay ciertos problemas de tolerancia en algunos lados pero en otros lados es muy efectivo el fluxapiroxat como lo vimos en la tabla anterior también tiene registro pero hay otros que son muy efectivos este está saliendo al mercado apenas yo lo he estado evaluando bastante bien todavía no tiene registro lo mezclaron de hecho está el penteopirat también ya en el mercado este de otra empresa también bastante efectivo no nada más que todos son del grupo 7 y bueno el grupo que en su momento fue un excelente grupo el grupo 11 o estuvilurinas el clásico porque fue de los primeros que salieron en el 90 y tantos fue la zocistrovín nada más que la zocistrovín en muchos lugares pues hay que checar si no hay problemas ya de resistencia y muchas veces fue por mal uso o sea aplicamos era tan bueno o es tan bueno que lo aplicamos indiscriminadamente y pues lo afectamos en su efectividad ¿no? piraclostrovín tiene registro es bastante efectivo también nada más que este es un poco más sistémico que este su sistematicidad es más limitada y el flosastrovín también es sistémico bastante efectivo es más reciente son de los últimos que han salido al mercado triflosistrovín también tiene registro tiene en algunas cepas a veces no siempre problemas decir que no sirven o que no son efectivos es un error tendríamos que checar este y bueno el otro grupo sistémico muy importante es el este los triasoles históricamente usan para lavar el plocoraz que es un midazol que termina siendo del mismo grupo químico afectan la biosíntesis del ergosterol en las membranas en este caso del hongo nada más que es un producto prohibido muy efectivo contra el complejo de hongos pero es prohibido el imazalil tiene registro pero para cítricos principalmente bananos ¿no? este lo usan para lavar fruta también y de estos el que tiene es el difenoconazole que lo venden Zico o Escore o ya hay otros nombres ya la patente es vencida o lo mezclan como le mostré en la tabla anterior en cada país ¿no? pero hay otros que también son bastante efectivos uno de los más viejos es el tebuconazole bastante efectivo también contra complejos de hongos de papaya tetraconazole el propiconazole nada más que a veces pueden intoxicar si no usamos las dosis correctas ¿no? el proteoconazole que en Estados Unidos por ejemplo tiene registro para aplicar al sistema de riego contra fusarium sacaron un adendum de la etiqueta donde es para fusarium principalmente o hongos de euteromisetos ¿no? entonces la resistencia es un proceso de selección aquí son diferentes cepas estas son resistentes y estas son tolerantes este es asocistrovín este es un trabajo que hicieron en 2016 en Soya contra cercospora zojina y vean como por eso no puede uno generalizar este hay cepas que pueden ser sensibles al mismo hongo y hay cepas que pueden ser tolerantes vean aquí fue efectivo hasta 100 partes por millón mientras que aquí desde una o desde punto uno pues ya ya controlaba entonces por eso generalizar es un error pero si no tienen información hay mucha literatura que te dice cuáles son los que tienen más casos de resistencia registrado yo en mi caso pues tengo la posibilidad de que aquí en el laboratorio hacemos estas pruebas y cuando damos consultorías o apoyamos les generamos esta información para que lo que apliquen pues sepamos que es este lo efectivo ¿no? este perdón me salté voy a regresar ya vamos a terminar este bueno en el en el control de los de los hongos en poscosecha otra cosa que me interesa que aprendan es de que son complejos a nosotros nos dicen tienes problemas de coletotricum mentira son complejos de hongos este vean aquí como en esta fruta de papaya estas dos frutas sacamos por fruta hasta seis o siete patógenos seis o siete en una sola fruta pero vean lo interesante de esto que que al final de cuentas aquí por ejemplo es de esas frutas yo probé unos fungicidas y vean por ejemplo como coletotricum con este esta mezcla de boscalil y piraclostrovín si lo inhibió al cien por ciento esto que se ve aquí es otra un tipo de reacción pero el hongo se inhibió al cien pero vean claosporium en esa misma fruta le inhibió el sesenta y uno punto nueve por ciento y en esa misma fruta que había geotricum solo al treinta y cinco punto tres por ciento y en esa esa misma fruta con estos mismos tres hongos otro fungicida que es el ciprodinil más fluidioxonil a esta concentración que con un gasto de agua de cuatrocientos litros por hectárea da un kilo como viene en la etiqueta a coletotricum si le inhibió al cien pero a claosporium al setenta y a geotricum al cuarenta y ocho punto cuatro o sea que si lo que traemos es un complejo pues y lavamos muchas veces esa poscosecha que tiene el problema no necesariamente es de antrenosis o coletotricum como muchas veces pensamos puede ser otro ahí está el procoloraz este cosa rara yo nunca lo había visto aquí inhibió al ochenta y cinco punto tres casi siempre es al cien por ciento inclusive a menos concentración al cincuenta y siete punto uno con claosporium y con geotricum al setenta y seis aquí no puse a tebuconazole que es un triazol como procoloraz ahí viene en la tablita pero ese inhibió al cien por ciento con un milito por litro a todos pero no tiene registro y tiene una residualidad porque me ha tocado escuchar este con gente que la que hemos colaborado hasta de sesenta setenta ochenta días en la fruta es decir se queda muy residual en la fruta y si exportan aguas se pueden meter en problemas porque no tiene registro es producto prohibido muy efectivo como el procoloraz pero muy residual hay productos que duran en esa fruta tierna que luego madura sesenta días y por lo tanto sigue apareciendo trazas y como son prohibidos pues hay problemas y ya para terminar tenemos aquí un ejemplo de cómo hacemos el manejo de pre y post cosecha ¿no? este por ejemplo aquí hicimos un plan de manejo con este es un trabajo que ya tiene unos años estamos ahorita corriendo otro ya con productos actuales incluyendo biorracionales porque pues es importante ahorita menciono algo de los biorracionales tiavendazol del grupo 1 boscalí del grupo 7 una mezcla y ciprovinil fuimos rotando de tal forma de que no este no choquen unos con otros y tengamos problemas de presión y el productor pues usa tiofanato metil que no tiene registro boscalí más piraclostovín usa socistovín y usa procloraz para lavar fruta o a veces lo aplique inclusive en precosecha y ¿qué hicimos con esta fruta que cosechamos? la cosechamos de campo hicimos las parcelas y se cosecharon y se lavaron con un producto biológico en este caso fue bacillus subtilis una de las una de las cepas comerciales que hay es serenade fue la cepa que usamos aunque ya hemos usado otras y vemos por ejemplo que plantas que se manejan bien desde campo su manejo pre cosecha con fungicidas efectivos y lavados con productos que puedan tener cierto efecto pues la pos cosecha pues es bastante buena ¿no? el manejo que da el productor donde por ejemplo a lo mejor a su citobín había problemas de sensibilidad y teofanato metil también lavados con el mismo producto pues tiene más problemas de pos cosecha y este pues es el testigo ¿no? el que no se le aplica lavamos con otro producto que es ciproinil o fluidoxonil switch se llama que tiene registro para lavar fruta y obviamente plantas tratadas bien en pre cosecha más un producto efectivo en pos cosecha pues funciona bastante bien obviamente aquí aunque el producto sea efectivo en pos cosecha si el manejo pre cosecha es malo pues tenemos una alta este infección con respecto al testigo y pues no nos quedamos las ganas de probar el Procloraz que es el que usa muchas veces para mercado nacional no deberíamos por ética profesional porque pues al final no vamos a comer esta fruta pero desgraciadamente el negocio de la agricultura siempre es muy castigado en precios y todo y pues el productor tiene que sobrevivir y da tratamiento este Procloraz no tiene registro pero es muy efectivo como se ve aquí afecta a veces un poquito la maduración la retrasa como se ve también aquí pero finalmente esta fruta cuando la bromuran pues tienen fruta muy sana muy limpia este yo no lo recomiendo yo soy una parte oficial vamos a decir sin embargo pues tengo que generar información o sea funciona no lo recomiendo porque no tiene registro lo ideal es usar lo que tiene registro lo correcto además porque finalmente pues estos productos no sabemos qué tanto daño nos puede ocasionar a la larga si somos comedores compulsivos de papaya este y pues esas trazas se pueden ir acumulando con el paso del tiempo ¿no? este aunque son trazas muchas veces ¿no? entonces ya para terminar la recomendación que yo siempre hago porque pues es el cuello de botella con el que me encuentro les dan cursos de capacitación les enseñamos mecanismos de acción y muchos tips cuando planeen su costo de producción por hectárea donde donde planean cuánto de cinta cuánto de fungicidas cuánto de insecticidas cuánto de biológicos cuánto cuesta la semilla la plántula y todo lo demás jornales manos de obra por favor consideren una parte para el diagnóstico y para inclusive efectividad si yo tengo un rancho donde voy a tengo 10 20 50 hectáreas y mi inversión es de cientos de miles de pesos o millones pues hay que hacerlo es la única forma de saber y ahorrar y hacer menos aplicaciones de fungicidas químicos y cuando yo use biorracionales y biofungicidas ya sé que sí funcionan además esto va a hacer que también la severidad sea menor y muchas veces ese presupuesto es un pequeño porcentaje no es mucho consideren a lo mejor hacer 3 5 diagnósticos de hongo que cuestan entre 1000 o 1500 pesos diagnósticos generales para saber qué problema tengo probablemente van a haber ciclos donde no lo usen pero probablemente van a haber ciclos que necesiten más como ahorita que es muy lluvioso y consideren hacer la efectividad al menos del producto que van a usar para lavar fruta en tiempo real cosecho me aíslan y mando la fruta me la aíslan y me hacen esa efectividad biológica de esa forma yo tengo la garantía de que tengo más posibilidades de éxito y no estar comer más que esos porcentajes se huelen cientos de miles de pesos cuando hablamos de varias hectáreas entonces con eso yo termino espero que hayamos contestado algunas preguntas y pues las que tienen pues vengan estamos en tiempos todavía Miguel Ana pues adelante perfecto muchas gracias Rodolfo yo podría escuchar esta plática todo el tiempo y seguir aprendiendo yo creo que es bastante bastante valiosa entonces bueno vamos a pasar un poquito ahí a la sección de de preguntas y respuestas que se encuentra aquí colocada les comento solamente atendremos a esas preguntas que aparecen ahí de forma ordenada ya que pues en el tema del chat de repente pues se pierde de todos los que escribimos y es un es un relajo estarlos buscando entonces bueno es por eso que habilitamos esta opción y bueno pasamos a comentarlas les comento también que bueno por un tema de de tiempos de todos vamos a tratar aquí con con Rodolfo de ser lo más preciso posible en darle respuesta a sus preguntas y cuestionamientos y bueno vamos a iniciar con la primera que la hizo Santiago Hernández y pregunta el serenade lo han utilizado para control de bacterias en el cultivo de papaya yo no hay literatura hay publicaciones hablo de una vez por si hay otras preguntas de biológicos serenade es una cepa muy buena de hecho hemos evaluado muchas cepas nacionales y en este caso hay varias cepas de otros lados pero este yo he leído literatura no he evaluado no voy a decir que sí porque no lo he hecho sin embargo si me consta que esta cepa de hecho es la que yo menciono con la que lavamos fruta es bastante efectiva perfecto gracias Rodolfo entonces pasamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta la hace Pablo González Alvarado y nos pregunta las aplicaciones con microorganismos que producen antibiósis ¿las han aplicado o las recomienda? sí hay microorganismos como tricodermas y bacilos que son para el suelo generalmente pero también hay bacilos foliares entonces este este es un tema un poco controversial ¿no? este obviamente si yo comercializo pues hablo de las bondades si yo soy productor muchas veces me quejo que lo aplico y no veo resultados y reclamo al que me lo recomendó si yo soy asesor pues lo recomiendo si ya tengo evidencia en mi caso yo si lo recomiendo para ciertas épocas porque yo soy un poco muy enemigo de porque me gusta darle seguimiento a los clientes este muy puntual de recomendar y y luego que no les quede claro por qué se está recomendando los biológicos tienen varios mecanismos de acción uno de ellos es antibiósis compiten por espacio inclusive tienen un efecto regulador de crecimiento lo que pasa que los biológicos los extractos de planta los inductores de resistencia se recomiendan como productos preventivos ¿qué significa? que si yo en el área que estoy no tengo tanta presión de enfermedades que hay áreas que no tienen tanta presión yo puedo disminuir el uso de químicos y incrementar el uso de biológicos si estoy en un área que yo sé que llueve mucho durante mucho tiempo y tengo mucha severidad de enfermedades pues lo voy a usar en la época donde llueva un poquito menos ¿por qué? porque si yo aplico y espero ver un resultado como un fungicida químico voy a terminar hablando mal del biológico y no necesariamente porque biológico no sea efectivo el biológico lo que tenemos que hacer si exportamos es intercalar con químicos o sea no pensar que el biológico no va a solucionar el problema va a disminuir el consumo de químicos obviamente yo que hago costeo cuánto me cuesta aplicar un biológico y qué efectividad espero y si veo que se ajusta a mi presupuesto y a la efectividad lo meto dentro de mi plan de manejo pero si veo que como ahorita aquí en Yucatán que viene un mal tiempo y probablemente una onda tropical que se vuelva huracán y sé que viene un periodo de dos semanas muy húmedas no voy a recomendar aplicar un biológico porque muy probablemente venga un reclamo después pero si tengo un periodo de tiempo donde no tengo condiciones muy favorables para el patógeno a lo mejor no hay necesidad de meter químico probablemente con el biológico sea bueno yo sí lo recomiendo dependiendo de la época y la presión que exista en el cultivo que a mí me interesa estoy hablando de suelo y estoy hablando de forma foliar perfecto muchas gracias Rodo pasamos a la siguiente pregunta que la hace Rafa Cortés pregunta ¿qué experiencia se tiene en el control de bacterias al utilizar una mezcla de antibiótico bactericida con algún activador? con algún activador buena de hecho hay activadores que elevan bastante en este caso la parte de la resistencia sistémica de los patógenos de la planta contra no solo bacterias sino contra hongos hay varios vamos a decir ahora la clave le decía los activadores por ejemplo más que aplicarlo en mezcla se deben de aplicar hay que ser claros preventivos yo tengo una planta sana pero yo sé que viene la temporada de lluvias estoy en el mes de febrero marzo abril que me llueve a lo mejor nada más 60 milímetros 100 milímetros pero viene el mes de mayo junio donde me llueve a lo mejor 100 150 milímetros por mes o 200 yo no voy a aplicar el activador o el inductor de resistencia ya en temporada de lluvias yo voy a comenzar antes voy a comenzar a fortalecer el sistema inmunológico de la planta para que cuando llegue la temporada de lluvias yo sé que esa planta y lo debe demostrar la planta ya está preparada y a lo mejor si se va a infectar de bacterias pero va a ser mucho menor la severidad y con el antibiótico que yo use una vez o con cobre mezclado o dos veces ya tienen los grupos químicos debe de verse control si no se ve control probablemente no sea bacteria o probablemente venga en complejo con hongos como ya les mostré muchas gracias por la respuesta Rodolfo la siguiente qué experiencia se tiene en cuanto a el uso de hongos endometatógenos ok bueno ese es otro tema interesante que necesitamos desarrollar más en papaya yo uso bueno yo trabajo mucho con hortalizas y me toca trabajar con empresas que exportan de superficie estamos hablando de vegetales principalmente y ahorita estamos trabajando en piña y estamos empezando a trabajar con cítricos exportaciones a Japón exportaciones a Reino Unido principalmente Italia entonces los entomopatógenos yo al menos los uso dentro de mi plan de manejo sobre todo para insectos chupadores en papaya por ejemplo ahorita estamos haciendo unas pruebas de efectividad contra en poasca desgraciadamente en uno de los artículos ese es otro tema ese es el tema de plagas vemos que en poasca papaya es el vector de virus meleira de la papaya es el vector de riquetsia es el vector de fitoplasmas y probablemente sea vector de otras cuestiones que afecten a la papaya entonces estar haciendo aplicaciones de químicos pues no es viable nada más o sea entonces hacer aplicaciones de productos entomopatógenos aplicaciones por las tardes ahí sí cuando llueve para que tengan la capacidad de germinar e infectar en este caso las esporas al insecto o por las mañanas funcionan bien pero su efectividad y eso también hay que tenerlo claro y en cuenta es parte de un manejo integrado o sea nos ayuda a bajar cierta cantidad de plaga sea mosca blanca sean áfidos sean en este caso este cicadélidos pero voy a complementar con productos sistémicos de preferencia que tengan bajo impacto contra microorganismos que hay hay ya productos que no no son generalistas no estoy hablando de piretroides no estoy hablando de carbamatos y organofosforados dentro del grupo de los que afectan este los canales de bueno los nicotinoides hay otros nuevos que están saliendo que son más seguros ¿no? entonces funcionan hay que usarlos hay que evaluarlos no tienen que ser investigadores para evaluarlos compren dos tres ubiquen la plaga aplíquenlo con un atomizador con una mochila manual tres cuatro cinco días ya están infectados si ustedes encuentran ahí las momias llenas de micelio deciden cuál compran no todos funcionan igual o se establecen a las condiciones ambientales del lugar donde estén ¿ok? perfecto siguiente Juan Bosco Gardusa nos pregunta cuando hablaste de rotación de ingredientes para control de bacterias casi todas caen en el mismo grupo algunos en combinación con cobre streptomicina u oxitetraciclina así es ¿con estas mezclas disminuyes la probabilidad de resistencia por ser diferente forma de acción? ok si se dieron cuenta o son del grupo 25 los comerciales bueno destaca su gamicina también que que tiene bastante buena efectividad pero quizás por ejemplo en ese grupo la gentamicina y la canamicina son muy efectivos pero son del mismo grupo químico junto con streptomicina y obviamente lo mezclan con oxitetraciclina para tratar de reducir el riesgo de resistencia o inclusive esos dos lo mezclan con cobre entonces por eso yo les pido encarecidamente que estén seguros que el problema que tienen es de bacterias porque nada más tenemos dos grupos químicos prácticamente uno si ustedes son de streptomicina gentamicina o canamicina es lo mismo es el mismo mecanismo de acción y es la misma presión de selección a la bacteria es como que si fuera uno y va a venir mezclado con la oxitetraciclina que es un bacteriostático no bactericida o sea detiene el crecimiento pero conforme pasa el tiempo vuelve otra vez entonces rotarlos con cobre o mezclarlos con cobre efectivamente ayuda a disminuir el riesgo de resistencia pero si son bacterias no tienen que hacer muchas aplicaciones rápido deben de ver el efecto del antibiótico ahora si ya hicieron dos o tres o cuatro seguidas sin rotar porque no sabían ahora ya lo saben de todos modos muchos lo van a seguir haciendo ojalá y no porque la presión es muy alta entonces probablemente no es bacteria hay que usar mucho el sentido común si yo apliqué por ejemplo gentamicina o canamicina o estretomicina marco marquen y veo que avanzó a los dos o tres días probablemente no sea bacteria el problema probablemente sea una mezcla o hay bacteria pero hay hongo perfecto todo claro pregunta de Herminzo Torres nos pregunta nos molesta mucho el hongo café que recomendaría para este hongo bueno hongos cafés hay varios este bueno no sé si se refiere a los de matiáceos ¿no? o a un síntoma ¿Rodolfo? sí Rodolfo perdón es que me mandó Herminzo las fotografías es un hongo que ataca pos cosecha empieza como una pudrición y pareciera que es como como uno uno de los que están dentro del complejo del complejo de la sidropodia este y de coletotricum y todos esos pareciera más o menos eso ok Ana mira le voy a explicar así rápidamente este si se dan cuenta es un complejo aunque por ejemplo risopus que son esas lesiones hundidas de repente termina predominando cuando llue mucho y desaparece deja de llover ¿no? entonces yo la voy a regresar voy a regresar aquí a la presentación tú ya la están viendo ¿verdad? a ver aquí está perfectamente y sin ningún problema ok aquí está me salté unas diapos por tiempo pero esta parte es clave y aquí lo voy a explicar este por ejemplo dentro de ese complejo de hongos donde está risopus coletotricum fusarium cladosporium corinéspora casícola asperisporium por ejemplo que es la viruela el manejo es este que ahorita les voy a pasar esto no lo pasé es muy importante luego cuando chequen la presentación lo van a ver ¿cómo hago un plan de manejo? vamos a pensar que tenemos mucha presión de la enfermedad obviamente en época de no lluvia pues tengo mucho menos problemas pero viene la época de lluvia y voy a tener problemas por ejemplo el mecanismo de acción 3 es muy efectivo es un triazol difenoconazole tiene registro teuconazole no tiene pero se puede usar de hecho por ejemplo teuconazole me arriesgo a decirles que sí porque bajé la lista de Brasil y pues tiene registro tiene registro en Brasil pero para Estados Unidos y Europa no tiene entonces es un triazol anótenlo yo no lo anoté porque pues trato de anotar lo que sí tiene registro este ese es uno que es muy efectivo para ese hongo café y otros ok que son deuteromisetos se llaman ese grupo de hongos si quiero aplicar en la rotación otro mecanismo de acción diferente uno que tiene registro es el boscalit o el fluxapiroxat y generalmente lo terminan mezclando con uno del grupo 11 que es piraclostrovín o triflocistrovín nada más que este boscalit y fluxapiroxat son de una empresa que tiene también la patente de piraclostrovín y lo mezcla ahí viene la charla también es efectivo este lo usan para lavar fruta muy costoso en pesos mexicanos cuesta como tres mil y tantos pesos es el switch muy efectivo cero días a cosecha es necesario usarlo ya sea en lavado o una aplicación precosecha si hay demasiado riesgo este pero bueno yo se los pongo porque es de lo que tiene registro y del grupo 11 que es vamos a pensar una rotación ideal este teórica aunque pues muchas veces si la llevamos a la práctica está la zocistrovín piraclostrovín y triflocistrovín tengo que comentarles que el más efectivo y eso es yo creo que por el tiempo y la forma en cómo genera resistencia que yo he encontrado contra la mayoría de cepas de muchos lugares es el piraclostrovín sin embargo he encontrado lugares donde la zocistrovín funciona bastante bien pero también he encontrado muchos donde no entonces cuando tú eres consultor pues tienes que tener evidencia y la evidencia es te reclaman o no te reclaman si no reclamo vamos bien si hay reclamo algo está mal en mi caso pues como trabajo en un laboratorio pues yo traigo la muestra y una parte de nuestro equipo hace esa parte del trabajo yo selecciono qué necesito triflocistrovín también hay problemas de tolerancia con ciertas cepas de este tipo de hongos cafés o este tipo de síntomas y finalmente ya con lo que vamos a terminar pues tengo los de contacto que puedo también rotar o aplicar en la época que no llueve mucho y probablemente volver a comenzar mi rotación ¿no? entonces no sé si contesté difenocodazole teuconazole y todos estos son efectivos en este caso contra este complejo de hongos de todo modo luego me manda la foto si yo ya te doy datos más precisos Ana claro que sí yo te la envío muchísimas gracias Rudo ok va siguiente pregunta pregunta Juan Ramos Jiménez ¿los nematodos pueden controlarse con el pH? ok estoy anotando la pregunta porque luego me gusta checar bueno mire los nematodos desgraciadamente no quizás el pH como en los hongos nos ayude a que sea menos severos pero desgraciadamente donde están los nematodos es porque tiene condiciones favorables y casi siempre cuando damos un tratamiento nematicida de biológico o de un nematicida químico o un extracto de planta tajetes o algún otro solo cubrimos el lomo del surco que es una microparte de toda la superficie o los metros cúbicos de suelo donde están los nematodos por eso muchas veces cuando aplicamos buenos nematicidas ahorita de los que tienen registro en muchos cultivos está el fluenzulfone el fluopirán que tiene registro si se puede aplicar en cualquier etapa de cultivo y los clásicos que han habido aunque en papaya no aparecen con registro prácticamente ninguno cuando exporta uno funcionan bien si mojo bien el área radical y no me paso de agua para que yo baje la dosis y que no sea efectivo entonces modificar el pH del suelo lo va a hacer uno por momentos no lo va a hacer uno durante todo el ciclo de cultivo porque sería costoso y no es fácil entonces pienso que va a ayudar momentáneamente si es que se puede hacer no es mi área la parte de nutrición pero pienso que probablemente ayude pero no sea significativa esa ayuda y habría que ver qué tanto cuesta adelante perfecto lo siguiente es Ángel Emilio Ramos Leal y pregunta en el uso del cobre la limitante es de 6 kilos por hectárea por ciclo completo o por año y esa limitante también aplica para el cobre orgánico bueno de hecho esto no aplica para nosotros no o sea realmente nosotros no tenemos problemas solo que si exportamos a Europa ahí son otras leyes ellos están en un proceso de transición donde donde están muy avanzados con el control biológico y todo esto entonces el control bioracional inductores de resistencia les funciona bien en áreas donde no hay demasiada presión pero cuando vienen las lluvias uno si está inscrito en muchas páginas ahí de Almería y todo ves cómo empiezan a sufrir porque tienen que usar químicos pues en el caso del cobre realmente no está limitado a 6 kilos o litros por hectárea por año en este caso y en el caso de los cultivos anuales por ciclo porque pues los cultivos anuales estamos hablando de 120 días 140 días y los perenes pueden pasar muchos meses o como en el caso de la papaya hasta dos años no hay una limitante y cuando el cobre es orgánico es no metálico menos de hecho por eso cada vez hay más cobres que no son metálicos o viene esa transición porque con esos no hay tanto problema es con cobre metálico donde hay esa regulación y así lo dice la norma en Europa Perfecto Siguiente nos pregunta Francisco Barranco ¿Cuántas clases de oidio hay en papaya y cómo se puede combate? Bueno oidio generalmente es uno en papaya el que hay yo por ejemplo yo no tengo mucha experiencia en oidio en esta parte de México donde a mí me toca estar no es un problema el oidio en papaya nosotros tenemos más problemas de estos hongos que le llaman cafés me voy a ir a esta diapo para que chequemos los productos muchos productos de control biorracional o control biológico hay bacillus subtilis hace rato preguntaron algo de la cepa serenade por ejemplo tiene cierto efecto ahora hablando de fungicidas porque si tengo condiciones de temperatura secas favorables y es susceptible en este caso el híbrido o la variedad de papaya que yo tenga tienen que aplicar un ingrediente activo que sea efectivo fíjense yo aquí me fui a los ingredientes porque muchas veces no necesariamente tiene registro en el país incluyendo México por ejemplo fíjense para Francisco agarra lápiz y hay que anotar porque esto no viene aquí escrito fíjense triflumisole tiene registro para papaya tiene 2.5 partes por millón es del grupo 3 es un triazol viene en las otras diapos muy efectivo para cenicillas y estamos hablando de oidium esa cenicilla seca blanca que se forma en las hojas entonces ahí tenemos uno del grupo 3 triflocistrovín que probablemente no sea muy efectivo con antragnosis si es efectivo muchas veces para oidium para cenicillas en la mayoría de los cultivos yo estoy hablando de mi experiencia con cenicillas en general no solo de papaya y estoy seguro que no va a fallar y el tercero nada más es que triflocistrovín es del grupo 11 es una estruvilurina para que lo anotes entonces esto 2 lo puedes rotar de hecho triflocistrovín creo que es 0 días a cosecha está en la otra tabla triflumisole probablemente 3 o 7 días a cosecha que así está en la mayoría de los cultivos donde está etiquetado y el otro es otro triazol que es microbutanil que ahorita ya tiene patente vencida es el famoso rally y hay otros nombres por eso ahí son varios el microbutanil también es bastante efectivo pero la clave Francisco es aplicar cuando ves síntoma inicial y lo puedes rotar con azufre dependiendo si es líquido o polvo el azufre que vayas a aplicar diluido en agua obviamente hay muchos azufres polvo van de 3 a 4 gramos por litro y los los líquidos porque hay algunos que son líquidos van hasta 5 mililitros por litro de agua obviamente con el azufre nada más hay que tener cuidado con las temperaturas altas se aplican por la tarde o por la mañana primero haz una prueba porque si la humedad relativa es muy baja a veces puede intoxicar la hoja entonces triflumisoli del grupo 3 este o metalaxil microbutanil del grupo 3 triazoles muy efectivos alternado con triflocistrovín del grupo 11 puedes hacer un buen control y al menos para EPA tienen registro los tres estos ingredientes hay otros que en la etiqueta como azucistrovín ciprodinil y fluidoxonil también es efectivo nada más que pues es bastante costoso aunque también tiene efectividad contra sencilla azucistrovín difenoconazole también pero es otro triazol yo me fui a los más específicos que tengas la información de los fluxapiroxat también con está etiquetado en otros cultivos pero estos tres que te dije son más específicos y más efectivos con azufre toma en cuenta el azufre que además te va a ayudar contra ácaros perfecto siguiente pregunta la hace Rubén Bugarín ¿cuál sería la mejor estrategia para el control de micosfarela caricaes? ok micosfarela este es un grupo o es un es un hongo similar a coletotricum aunque este micosfarela estamos hablando volvemos otra vez a esta tablita de hecho aquí voy a corregir aquí Rodo perdón que te interrumpa ya nos está compartiendo la pantalla la presentación ¿ya nos está compartiendo? no nada más se ve tu cámara a ver entonces yo le voy a compartir pantalla ah pero se está compartiendo creo que la ok a ver permíteme compartir pantalla ¿ahí? ¿no? ahora ya se está compartiendo ok qué bueno que me dices este si se está compartiendo bien todo bien sin ningún problema bueno entonces para la pregunta que me acaban de hacer en el caso de papaya a diferencia de otros cultivos por el problema que tenemos de que son muy pocos los productos autorizados o grupos químicos no hay mucho que buscarle si estuviéramos hablando a lo mejor de fitóptora en chiles o de coletotricum en otro cultivo pues a lo mejor tuviéramos 10 mecanismos de acción diferentes aquí si se dan cuenta realmente tenemos MOA 3 1 que es muy importante el difenoconazole o tebuconazole que no tiene registro el 7 que son las carboxamidas 2 tenemos el switch aunque ahorita hay otras mezclas difenoconazole con citrodinil que también puede funcionar bastante bien entonces estos que tienen el registro por ejemplo si yo tengo un problema de micosfarela que va a coincidir con la época de lluvia yo lo que haría porque sé que se me viene una severidad alta hago una aplicación de difenoconazole con citrodinil que no es muy costosa es un producto de singenta difenoconazole con citrodinil me sale más económica que usar citrodinil y friducionil y después en mi siguiente aplicación puedo hacer la mezcla de el grupo 11 que es piraclostrovín mezclado con boscalit es el cabrio C vamos a decir el otro se llama inspire o inspire gold hablando ya de nombres comerciales porque pues no hay patente vencida así que es importante ahí que lo tengan inspire gold o inspire gold es difenoconazole con citrodinil ambos son sistémicos muy efectivo los dos ingredientes y si en la siguiente porque hay mucho riesgo de lluvia meto el grupo 11 piraclostrovín mezclado con boscalit que es el grupo 7 pues voy a esa rotación de esos dos pensando en esto va a ser un control bastante bueno y después puedo meter si quiero abaratar costo y no estoy en época de cosecha puedo meter tebuconazole otra vez del grupo 3 y tengo un bloque de aplicaciones que seguramente va a controlar el problema perfecto siguiente pregunta nos la hace Paola Castillo ¿qué especie de fusarium ocasiona abortos florales? ¿siempre oxisporum o puede ser solami? ok nosotros hemos encontrado afecta floración ¿no? floración dijo ¿verdad? flores sí ok nosotros hemos encontrado un complejo y eso depende del lugar y de la época hemos encontrado el más uno de los más comunes que hemos encontrado se llama fusarium equiceti fusarium equiceti hemos encontrado fusarium colmorum es otro fusarium son otros diferentes hemos encontrado en alguna ocasión pero con menos frecuencia fusarium ocisporum con un poco más de frecuencia fusarium solani y por ahí ahorita con esto de COVID se trancó pero tenemos igual ya varias accesiones de fusarium de Florence pero son otras especies entonces eso es lo que hemos encontrado ok perdón que estaba se acabó la carrera de mis audífonos bien gracias Rodo siguiente pregunta sería síntomas de pitium en papaya y control ok le pasé unas láminas de de este de fitóctora pitium no la incluí si se llega a presentar sobre todo en la fase inicial cuando tenemos problemas de humedad y suelo que retiene mucha humedad se llega a presentar pitium con fitóctora es más común fitóctora igual es una lesión café negruzca se presenta en plantas más de los primeros meses de edad el fungicida en este caso que tiene registro aquí aquí cambia voy a irme otra vez a la tablita y anoten porque pues esto yo ya anoté aquí y este aquí en esta tabla son los ingredientes que tienen registro para Estados Unidos que son 17 entonces vamos a anotar cuáles son para homicetos en este caso donde entra fitóctora y pitium que pueden inyectarse al suelo y que pueden ser efectivos y voy a mencionar uno o dos que no tienen registro pero que pueden usar todos estos que voy pasando con el puntero son para todo el otro complejo que se llaman deuteromicetos o ascomicetos por ejemplo aquí está dimetomorf que puede tener cierto efecto contra fitóctora en la fruta por ejemplo es paromiceto otro que es paromiceto el clásico que conocemos es metalaxil o mefenoxan que es el metalaxil M lo traen varias empresas mezclados con clorotalonil para aplicar foliar o solos para inyectar al suelo que nos puede ayudar para el control de pitium o fitóctora ok pero no inyecten si tienen un área húmeda y ustedes ya saben que ahí se retiene humedad no esperen a que las plantas ya estén afectadas porque cuando ya se ve ese achaparramiento y ese amarillamiento o marchitez aunque apliquen y obsérvenlo no me crean obsérvenlo se van a dar cuenta si deja de llover van a pensar que es el fungicida pero vuelve a llover y se van a dar cuenta que sigue la mortalidad esto quiere decir que la infección ya está dada y aunque metamos metalaxil sistémico no vamos a ver una mejoría significativa vamos a ver ahí un falso negativo o un falso positivo vamos a creer una cosa pero realmente el hongo es tan agresivo que rápidamente coloniza entra entonces mejor apliquen metalaxil antes viene la época de lluvia yo aplico porque va a afectar las esporas y este antes de que comience la lluvia y cuando quiera colonizar pues voy a afectar al hongo el otro que por eso me puse a actualizar la lista igual el 19 de julio no estaba en la lista es el oxatiapitrolín que es específico para omicetos bastante efectivos singenta lo trae mezclado ahí con mandipropamid o lo tienen mezclado con este clorotalonil y corteva trae también este ingrediente mezclado también habría que hacer pruebas aplicado al suelo en Estados Unidos tienen formulaciones para inyectar al suelo el problema aquí es que acuérdense pitium y fitoptera infecta raíces las aplicaciones foliares son pensando en frutos las aplicaciones junto con los fosfonatos por si luego van a preguntar los fosfitos se hace a la raíz o en el caso de los fosfitos si se puede hacer foliar por si hay otra pregunta más adelante de fosfitos igual es preventivo muchas veces dicen no vi efecto de los fosfitos pues no son inductores de resistencia se incrementan fitolexina hay presión hay hongo sembré donde se retiene el agua no va a mejorar ese cultivo se va a terminar muriendo y no es culpa del producto el hongo tiene demasiado a su favor y al final de cuentas no vemos efecto de metelaxil no vemos efecto de oxate de piprolín no vemos efecto de mandipopamil que es el otro ingrediente que puede inyectar al suelo y por lo tanto pues no entonces vuelvo a la pregunta original metelaxil inyectado antes de si ya hay síntomas muy probablemente muchas estén infectadas y no van a haber una mejoría significativa más que días si deja de llover si no aunque inyecten se van a seguir muriendo las plantas porque la infección se le da mucho antes chequen el ciclo de vida ok muy bien perfecto siguiente pregunta esto lo hace Sebastián Cifuentes nos saluda desde Vermont de Estados Unidos él tiene varias preguntas él pregunta dos que yo le puedo responder ok adelante no pero lo que pasa es que él pregunta que cuando vamos a ver una recesión de virus le respondo a Sebastián y al resto de preguntas que tienen que ver con ese tema bueno nosotros vamos a seguir trabajando en la planeación de este tipo de eventos de este tipo de webinars en los cuales los vamos a invitar por supuesto ya al final ya en las conclusiones vamos a tocar ese tema pero muy pronto vamos a tocar ese tema igual con el expertise y el apoyo de Rodolfo lo otro producto es que si vamos a compartir el video y la presentación con los comentarios por supuesto que sí tanto la presentación como el video del webinar va a estar disponible para todos ustedes una vez que termine la presentación vamos a buscar la forma de que si el video queda muy pesado de repente lo vamos a buscar compartir a través de algún servicio de nube como Google Drive Mega o Dropbox pero sí cuenten con que van a tener la presentación y el webinar y las otras dos preguntas que hace que son respecto al área del doctor Rodolfo son si tiene conocimiento del porcentaje de los costos de producción que incurren en el manejo de enfermedades fungosas y bacterianas y la otra es si podría recordarnos cuál es la enfermedad que ataca por surcos y por sitios al azar la segunda no la escuché bien la segunda dice déjame para buscarla dice que si nos puede recordar cuál es la enfermedad que ataca por surcos y al azar ah sí esta es buena pregunta porque vamos a contestar la segunda enfermedad de surcos y al azar y pues sí anótenlo revisen luego la presentación son las dos que mencioné este miren cuando ustedes tienen plantas salteadas que son daños en la raíz muy probablemente sea fusarium oxisporum aunque ya encontramos ahorita otros fusarium pero al final es fusarium este vemos en un surco tres plantas muertas y luego muchas anas o una y por otro lado en otro surco otra y generalmente coincide porque ahí se rompió la cinta o el gotero está dañado y tira más agua y bueno ahora cuando vemos áreas y surcos completos muertos o sea que se van secando uno tras de otro uno tras de otro son homicetos que son considerados como algas aunque históricamente fueron hongos en el pasado los consideramos esos homicetos son fitóctora y podría ser pitium que fue una de las preguntas anteriores que me hicieron ok entonces cuando son homicetos o son deuteromicetos en este caso donde está fusarium y esto también anótenlo porque luego cuando o sea nos tiene que gustar leer y esta charla el chiste es revisarla porque pues el tiempo es muy corto o sea los fungicidas que controlan homicetos ahorita se los acaba de decir todo lo demás va enfocado a los deuteromicetos son metalaxil que es uno que se puede aplicar al suelo o foliar mezclado con clorotalonil el otro es dimetomorf estoy hablando de los registros y el otro es oxatiapiprolin que es el que está como número 13 en esa tablita que les estoy compartiendo aunque aquí en México no tiene registro y me imagino que en otros países todavía este es un ingrediente que tiene como 3, 4 años en el mercado o menos quizás es nuevo aquí en el mercado entonces son los dos fusarium plantas salteadas o manchoncitos fitóctura líneas completas o surcos completos o tramos o áreas ok perfecto y no sé si le puedes comentar algo sobre el porcentaje en el costo ok mira costos costos de producción yo no tengo con precisión este yo he estado asesorando papayas dando consultorías no tengo el dato de cuánto pero por ejemplo yo supongo que es un dato mucho más alto que en un cultivo de tomates o chiles que ahí si tengo datos de 30 40 mil 50 mil pesos aquí estamos hablando a lo mejor por año yo pienso que debe andar arriba hablando de pesos mexicanos pero yo no tengo el dato no sé si alguno de ustedes Alfredo Ana que que interaccionan con muchos productores tengan más idea tienen mucho más experiencia en tiempo con productores este de papaya porque también hay esto no este el costo de producción depende no esto es como bueno yo perdón perdón Rodo este yo les podría comentar obviamente esto es bastante variable todo depende de obviamente la capacidad de inversión de cada uno de los productores pero hablando aproximadamente de los que son exportadores en mi experiencia que me ha tocado mucho trabajar con ellos incluso estuve trabajando en una empresa de exportadores alrededor no solamente en bacterias y en virus sino que toda la cuestión fitosanitaria en general podría estimarse un costo y te digo o sea a lo mejor el rango es muy amplio pero es precisamente por la cuestión de el número de bueno más bien el número de hectáreas que maneja o la superficie que maneja este la capacidad de aplicaciones que tiene todo ese tipo del gasto que hace pero bueno hablando así como para toda la cuestión fitosanitaria si nos vamos bajos podrían ser creo como unos 150 mil pesos mexicanos por hectárea ya si nos vamos a este ya si nos vamos a más a las cuestiones ya donde se tiene algún tipo de problemática o se tiene una tensión muy frecuente podemos subirnos hasta 250 mil pesos mexicanos por hectárea eso es hasta donde yo he visto y la experiencia y los comentarios que a mí me han hecho no sé no sé Alfredo si tenga algún otro dato o nos pueda compartir algo sí en este caso lo que comienza Gabriel es muy importante mucho varía el mercado lo que va al producto ¿por qué? porque hay la intensidad de aplicaciones mucho cuenta el manejo integrado que tenga el productor y hacia donde quiera dirigirse entonces más o menos aún de ahí y la capacidad financiera también es muy importante porque muchas veces aunque queremos implementar un programa de aplicaciones si no tenemos la capacidad mucho más aparte yo lo que pienso mucho lo he visto es tu mercado va a mandar hacia donde lleves tu fruta es lo que siempre el productor va a querer invertir porque es un costo-beneficio siempre vamos a ver el costo-beneficio el mercado de exportación nos va a pagar dos o tres pesos más entonces si por hectárea traemos un promedio vamos a hablar de bruto 100 toneladas de tres pesos más son 300 mil pesos y podemos invertir 100 mil entonces por ahí vamos a encontrar el retorno caso que del contrario el mercado nacional que de repente no es tan beneficioso y es donde no vamos a encontrar el vamos a gastar pura patente Bayer, Singenta, Valen y demás pero no vamos a encontrar ese retorno en cambio al extranjero pues sí es algo de lo que siempre ha tenido toda la industria de la hortaliza de la agricultura en general pero sí mucho depende de capacidad financiera y mercado hacia dónde va su producto muchas gracias por sus respuestas Gaby, Alfredo y Rodolfo le vamos a pasar a la siguiente pregunta la hace Daniel Castillo Pérez él pregunta si tengo un problema de pitóptora en una plantación ya de salida ¿qué periodo de tiempo me recomienda dejar pasar para volver a plantar ahí además de las prácticas que recomienda hacer para lidiar con el hongo? Estás en silencio Rodolfo Ahí está Listo Esa es una pregunta interesante desgraciadamente las condiciones o la información que nosotros manejamos es información que se genera o información que leemos porque pues desgraciadamente México tiene un problema ¿no? No nos agrupamos y no invertimos yo pienso que el gremio de papalleros cada vez es más importante y hay que generar información puntual por áreas ¿no? Entonces la literatura nos dice que por ejemplo un área cuando menos debe de dejarse sembrar tres cuatro años ese es el ideal pero muchas veces es el único terreno que tenemos que sembrar y a lo mejor lo podemos aguantar un año o dos años máximo y tenemos que regresar al mismo terreno y la cuestión es que hemos visto que aún haciendo enmiendas estoy hablando de primero eliminar completamente la soca termino el ciclo elimino arranco quemo o este porque cuando uno quiere incorporar que es una pregunta que me hace mucho en hortalizas oiga pero ¿puedo incorporar? Sí pero incorpora la parte aérea no incorpore la raíz porque si tú puedes sacar en el caso de por ejemplo hortalizas pero incorporas la raíz trituras incorporas ahí se van las estructuras del hongo estoy hablando de fitoptera de fusarium de pitium ¿no? entonces a mí me ha tocado áreas de tres años que donde sabemos que tenemos problemas de humedad vuelve a presentarse inclusive hasta de cinco años hemos dejado áreas de cinco años vuelven a sembrar y en esa área que tiene problema de retención de humedad vuelve a presentarse el problema o sea que al final sí ayuda siempre y cuando ese suelo esté bien preparado y no tenga problemas de que retenga humedad si retiene humedad le digo yo en la experiencia que tengo hasta cinco años vuelve a comenzar quizás con una incidencia baja incidencia es cuántas plantas infecta pero no pasa más de un año y otra vez vuelve a colonizarse entonces ¿qué hay que hacer? ahí es cuando yo estoy en el tercio final y es mi suelo no lo rento si no es mío pues a lo mejor lo voy a inocular voy a inocularlo con biológicos que se queden establecidos en el tiempo donde yo roto otro cultivo o no siembre pero yo sé que ese cultivo ese biológico va a empezar a establecerse y me va a empezar a ayudar a recuperar ese suelo que también lo hemos hecho y lo hemos visto y cuando venga ya la temporada que yo vuelva a sembrar a los dos o tres años como yo ya sé que esa área es especial pues preparo mi sistema para que yo le dé manejo preventivo porque voy a volver a tener el problema dos, tres años después eso sí se lo puedo garantizar porque me ha tocado verlo perfecto muy claro nos pregunta Gloria Isabel Hernández tiene dos preguntas la primera es ¿puede haber resistencia en productos biológicos para combatir una enfermedad? y la otra que dice es ¿qué riesgos implica el sacar las hojas dañadas por hongos? y entre paréntesis pregunta ¿no se propaga más? ¿el riesgo de sacar qué perdón? las hojas las hojas sí ok a ver primero biológicos resistencia no en general no o sea realmente como les digo la mayoría de los biológicos trabajan de forma preventiva cuando un producto es preventivo si se acuerdan de la tablita de fungicidas son multisitio matan o compiten contra el hongo de muchas formas entonces a lo mejor en la literatura si hay algún reporte pero generalmente no hay problemas de resistencia inclusive con los extractos porque al final terminan activando a la planta no contra el patógeno necesariamente ¿no? este ahora los riesgos de sacar la hoja es mucho menor que dejarla obviamente al sacar la hoja estoy hablando de hojas con hongos ¿eh? porque si hablara de plantas que tienen problemas de virosis como PRSV o problemas de meleira pues tenemos que ver que no topen con las otras porque tienen transmisión mecánica este no es el tema pero para que yo conteste bien la pregunta ahora si son hongos cuando yo las elimine las debo de sacar enseguida porque si dejo que seque va a espobular y obviamente cuando la esté sacando pues va a estar liberando esporas pero aunque yo no las saque si hay viento y ovizna se van a liberar las esporas entonces el riesgo es mucho menor que dejarlas sacarlas y quemarlas si nos imaginamos en el patosistema del cultivo de papaya pues vamos a vamos a imaginar que se están liberando esporas que van a caer en la planta pero va a ser un momento va a ser en el momento que las saque pero si no las quemo van a seguir llegando esporas van a seguir de esas que eliminé y las puse a medio kilómetro o un kilómetro mientras se pudren entonces vale la pena es mucho menor de riesgo si la pregunta va enfocada que a lo mejor puedan aplicarle cal o cobre sobre la hoja para no hacer ese gasto de sacar y eliminarla y quemarla lo pueden hacer les va a ayudar aplíquenle encima hay antecedentes con plátano en cigatoca estudios donde lo que hacen es esas hojas las trituran y la aplican ya sea cobres o la aplican azufre o la aplican que son más baratos o la aplican inclusive cal y afectan muchísimo la espolulación y la reinfección de las plantas arriba eso yo tomé un curso y un doctor de Costa Rica mencionaba bajé el artículo dos artículos que mencionó en plátano y ellos hacen pruebas donde dejan la hoja dejan la hoja y la aplican producto y hay mucho menor incidencia y severidad de enfermedad que cuando no la aplican nada entonces eso es un complemento porque yo siempre digo en la vida hay un ideal y el ideal es sacarlo pero el ideal pues es un sueño o a giro muchas veces no lo hacemos entonces pero siempre tiene que haber una opción y en este caso pues apliquen productos de contacto preventivos con un buen adherente para que afectemos muchas de esas esporas y no nos lleguen a infectar fruta después si me permite me gustaría hacer un comentario acerca de eso de hecho dentro de la práctica cultural también ahí nos podemos ayudar bastante que es por ejemplo esta cuestión de remover fruto remover hojas dañadas hacer este desoje para evitar que los microclimas sobre todo con las lluvias hagan el ambiente óptimo para los hongos y después una vez de haber hecho esta limpieza es cuando se retira todo lo que esté contaminado todo el material contaminado del campo y después de retirarlo es cuando se hace una aplicación ya sea preventiva o sistémica esto es básicamente como para evitar esa propagación ya una vez que limpiaste haces la aplicación y te ayuda muchísimo más listo era todo muchísimas gracias muchas gracias Ana excelente aportación esa es ya la parte aplicada que la idea de estos cursos que estamos dando pues que sean lo aplicado o sea que no se quede en lo teórico pues gracias Ana por el comentario tremenda mi compañera Gabriel el siguiente la siguiente pregunta ya nos queda nada más siete la siguiente pregunta es la hace Vicente Calvillo y nos pregunta que si se ha utilizado Biobacter de Green Corp Biobacter 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 no no de hecho no lo conozco yo siempre aquí en el CICI siempre estamos abiertos a hacer pruebas obviamente obviamente que tengamos el interés también vendemos servicios de efectividad biológica mucha de esta información así se va generando tiene que para entrar al paquete yo evito recomendar si no he hecho pruebas de efectividad de laboratorio y campo esa es una de las cosas que este es regla para mí me ha funcionado yo siembro un poquito de tomate y obviamente siempre trato de gastar lo menos posible y una forma ya lo vi es conociendo la efectividad entonces afortunadamente tengo la posibilidad de somos un equipo de 10-12 personas y todos trabajamos en estas charlas hay información de esas 12 personas al final yo integro y soy la parte que sale a campo no lo conozco puede ser interesante ahorita por ejemplo si hay aquí también representantes de empresas queremos hacer un trabajo de evaluación de virucidas o viricidas que tengan efecto con virus pensando en meleira que es un problema donde pues lo bonito es decir le eliminen esto y el otro pero cuando ya tienes el problema tienes que producir entonces algunos que nos ayude a remisión de síntomas obviamente pues hay que generar esa información entonces ahí a través de ustedes o ahí están los datos pueden ponerse en contacto y podemos la idea es seguir generando información entonces no lo conozco no lo he probado perfecto la siguiente pregunta es de Sofía Gutiérrez Núñez y nos pregunta que qué tratamiento fue el mejor para la ciodiplodia en sus trabajos ok otra vez y traten de este de tenerlo mucho en cuenta son tres grupos difenoconazole es muy efectivo tebuconazole del grupo tres es muy efectivo este estas mezclas de piraclostrovín con boscalit funciona también bien yo lo que pienso es de que como les dije si estamos hablando en la época de riesgo que es en la que estamos entrando tenemos que usar sistémicos si yo ya sé que se me presente históricamente tengo que estar muy atento con mi monitoreo porque si ya la severidad o la incidencia ya es alta en frutos no voy a ver una mejoría muy significativa la van a ver cuando deja de llover o sea calma las lluvias y dice ah está funcionando el producto si está funcionando pero también deja de tener condiciones muy favorables el hongo entonces ahorita hay que prepararnos con triazoles grupo 3 del grupo 11 pues están ahí las estruvilurinas piraclostrovín está como aquí en México solo como headline o mezclado o ahí hay otro también mezclado con con fluxapiroxat también está el triflocistrovín o azucistrovín muy probablemente en sus áreas si funciona bien tenemos además le decía el ciprodinil y fluidoxonil son efectivos para la ciodiplodia micosfarela alternaria asperisporium aparte de que son los únicos que tenemos disponibles todo eso son sistémicos y son efectivos solo recuerden que estos hongos bueno a excepción de la ciodiplodia comienzan de las hojas de abajo hacia arriba incluyendo asperisporium quiten hojas apliquen como dice Ana y van a ver mucho mejor resultado si siguen dejando las hojas pues se sigue reinfectando acuérdense que lo que hace la espora es esto sigue subiendo la hoja de arriba y no vemos una mejoría significativa por eso traté de abundar que en papaya es muy importante el manejo cultural lo mismo que le acaba de comentar Ana para que veamos buena efectividad con los productos biológicos biorracionales y químicos excelente la siguiente pregunta es de Francisco Muñoz Chaga y nos pregunta ¿por qué se considera a la oxitetraciclina como un antibiótico de alto riesgo de resistencia cuando es el único que es de un grupo diferente en relación a la casugamicina estreptomicina y sulfato de gentamicina que pertenece a un mismo grupo de antibióticos la oxitetraciclina es otro grupo vamos aquí porque son a ver aquí está para que lo invítame ahí está no está al inicio bacterias fue el primer tema aquí está el riesgo ¿quién lo determina? el comité de acción de resistencia de fungicidas el FRAC el riesgo no lo determinamos nosotros entonces es por el mecanismo de acción como en este caso afecta la síntesis de proteínas de ribosoma de la célula de la bacteria entonces como es un solo sitio de acción en la bacteria y la bacteria se replican rapidísimo ¿sí? dentro de esos dentro de esa bacteria que se vuelve un millón 48 mil pesos 48 mil células bacterianas en 7 horas son genéticamente diferentes entonces esto es como nosotros yo aquí estoy a lo mejor a 38 grados y no sudo llega una persona de otro lugar fresco y a lo mejor a 38 grados se está deshidratando y sudando ¿no? entonces ¿por qué? porque somos genéticamente diferentes en el caso de las bacterias como este tipo de productos dependiendo de la parte que afecte del metabolismo de la célula bacteriana ellos se dan cuenta en cuánto tiempo genera resistencia entonces el grupo 25 donde está estertomicina gentamicina y canamicina y el grupo 41 que es oxitetraciclina generan rápidamente por el mecanismo de acción que tiene mientras que el otro a pesar que también ataca el ribosoma pero en el paso de iniciación el riesgo lo mencionan como medio esto es una cuestión ya más química con respecto al metabolismo de la bacteria perfecto la siguiente pregunta es de Marcelino Soriano Munidas de Veracruz y pregunta que si se tiene alguna experiencia con aplicaciones de isopirasal para el control de antragnosis en la fruta ¿para el control de qué perdón? antragnosis en la fruta ok es algo que estamos este yo no no tengo experiencia normalmente comenzamos con productos con registro ahorita estamos abarcando a raíz de que estamos trabajando porque desgraciadamente yo en mi caso la información no es de que parece nosotros nosotros somos investigadores y tenemos que tener mediciones y sopirazán y hay otros ingredientes nuevos la minarina casualmente yo estoy consiguiendo los productos porque estoy interesado de forma personal como Sisi porque son productos que son cero residuos algunos de ellos y ya hice primeras pruebas no en papaya necesariamente pero contra hongos de otros cultivos y hay resultados muy interesantes tenga la seguridad que más adelante tendremos información entrarán dentro si son efectivos dentro del paquete de manejo integrado porque además son necesarios esto de la presión de los químicos tenemos que buscar otras alternativas no tengo espero tenerla más adelante ya tomé nota ojalá y se pongan en contacto los ingenieros y pues adelante todo esto pues nos beneficia a todos incluyéndome a mí como investigador pero principalmente a los clientes a nuestros clientes ustedes como Semillas del Caribe yo como Sisi y al final a mí me gusta comer papaya me termino beneficiando yo mi hijo mi esposa todo mundo porque vamos a comer menos partes por millón de fungicidas y eso es muy importante totalmente de acuerdo la otra pregunta la hace Alexander Hernández y él pregunta ¿cuándo se aplican productos sistémicos en la flor para prevenir enfermedades? ¿no hay problemas de aborto de las mismas? ok miren tenemos que observar con otros ojos o sea la observación debe de ser cuando inicia el problema nada más que eso es mirar observar no ver porque ver es yo paso y se ve bien observar es ya acercarse y checar la flor la vez pasada en la conferencia que dimos donde hablé de forma general de plagas de enfermedades hablé de virus todo me preguntaba alguien de otro país cuántas plantas tengo que monitorear para tener una idea por ejemplo ahorita que estoy trabajando en cítricos hay un número que yo creo que son árboles igual mencionamos 20 plantas por bloque de 5 hectáreas obviamente si mi bloque es de 1 hectárea o de 2 o 3 pues son 20 plantas distribuidas en todo y yo tengo que acercarme y observar hojas de abajo hojas de arriba buscando el problema en el caso de flores si yo veo que coincide la floración y veo síntomas de hongo porque cuando son hongos hay algo que le llamamos signos signos significa que se ve el hongo miselio se ven lesiones hundidas y se ve miselio entonces cuando vean miselio probablemente y aparte también tomen en cuenta que llueve o llovió hay un problema de hongos en flores o viene la lluvia va a haber un problema de hongos en flores ahora estoy en la época donde hay temperatura alta y no lluvias seguramente el problema es de otro tipo es hormonal o es un problema de nutrición o es un problema de temperatura alta donde no se da bien la polinización entonces vean signos vean flores dañadas inicialmente y aplican sistémico porque también si yo les digo apliquen antes de y si no se presenta o hagan una nada más y observen porque a mí no me gusta ser reactivo hay que monitorear hay que caminar y hay que observar entonces síntomas iniciales de algunas primeras flores y vi que llovió lo registré llovió la temperatura bajó hay mucha humedad relativa a muchas horas del día probablemente haya aborto de flores por hongos pero si estoy en secas la temperatura está arriba de 35 grados la humedad relativa está abajo del 60% y tengo aborto de flores no creo que haya hongos ahí seguramente el aborto es fisiológico por lo que ya comenté que ahí en otra de las charlas hemos aprendido muy buena información que pues ahí hay que manejar otro tipo de productos que no necesariamente tienen que ver con patógenos excelente y nos pregunta a Lirio Castelblanco Castelblanco perdón cuando hablamos de control de hongos y bacterias cómo funcionan mejor aplicaciones al suelo o al tejido poliado en general me está preguntando sí bueno esa es una buena pregunta parece que es una pregunta sencilla pero pues depende del hongo o sea esta capacitación es para que agarren yo a mí me da risa porque pues sí me sé muchos nombres científicos y todo pero déjeme decirle que tengo mi acordeón tengo una libreta que siempre ando en mi mochila y es mi acordeón porque pues a veces la memoria falla ¿no? aparte la edad también empieza a influir una de las cosas que tenemos que considerar y saber y anotar porque es la forma de aprender porque pues este webinar no sirve de nada si no lo reviso todo se olvida pues entonces suelo Rodolfo mencionó fusarium y fitoptera pero también dijo que fitoptera puede infectar frutos porque salpica entonces si dentro de la época de lluvia yo estoy viendo frutos con síntomas típicos que ahí están en las fotos que les puse pues esa aplicación tiene que ser foliar pero si estamos hablando de marchitamiento pues probablemente haya complejos a lo mejor de fusarium y fitoptera porque además lo veo en una área que se estanca el agua seguramente hay los dos y tengo que hacer algo pero como yo ya sé que ahí se estangraba el agua pues aplico mi biológico desde que la planta está pequeña desde que hago mi plántula inoculo tricodermas o inoculo vacilos sutiles para empezar ya a fortificarla y voy a aplicar antes de que esté enferma porque ya me dijeron que son preventivos no curativos viene una época de lluvias porque me dicen como ahorita nosotros dicen que va a llover cinco días pues aplico porque sé que hay riesgo o ya tengo antecedente aplico pero no lo voy a aplicar foliar si sé que lo que tengo es fitoptera y fusarium en raíz el hongo es asperisporium y están las hojas de abajo o es corinéspora o es alternaria o es micosfarela pues voy a hacer una aplicación aérea porque ya me enseñaron dentro de la parte epidemiológica que infecta por esporas en hojas y frutos o la ciodiplodia ahí porque los fungicidas anótenlo por favor no son sistémicos como lo digo para no causar controversia son sistémicos de nombre porque realmente se traslocan algunos a través del gilema como estos que ya les dije que se inyectan en el suelo benzinidazoles triazoles y en este caso metalaxil los fosfitos de potasio de aluminio o hay otros fosfitos esos si son sistémicos si lo aplico a la hoja baja la raíz si lo aplico a la raíz lo encuentro en la hoja y fruto pero esos son inductores de resistencia no son fungicidas que maten así al hongo directamente la planta la ayuda a terminar de afectar el hongo entonces depende del hongo por eso le digo saquen su lista coletotricum es foliar infecta hojas y frutos fusarium generalmente es sistémico y infecta raíces pero también puede infectar frutos o flores entonces si son frutos o flores va a ser una aplicación foliar pero si es al suelo pues va a ser una aplicación al sistema de riego porque tampoco crean que lo sube y lo redistribuye no funciona tampoco así espero haber contestado perfecto y vamos a contestar la última pregunta ya por el tema de los tiempos este esta pregunta la hacen desde Venezuela a la Cetarec y pregunta ¿qué efecto produce en el cultivo de la papaya si aplico clorpirifos como insecticida? ¿qué le produce clorpirifos a la papaya? sí ¿qué efecto tiene? es lo que está preguntando ¿qué efecto tiene sobre la fruta? no sé no sé yo a veces este bueno trato ahorita me reuní con con este con Ana y con José Alfredo antes y les pedí de favor que platique con los clientes porque yo por ejemplo trato de ser sincero yo grupos de productos como voy a hablar este específico y voy a explicar por qué hablando de insecticidas carbamatos organofosforados donde entra el clorpirifos y piretroides trato de usarlos aunque tengan registro lo menos posible son productos residuales pero terminan afectando mucho la fauna benéfica y luego por eso tenemos brotes muy fuertes de ácaros o de otro tipo de plaga y nos termina saliendo más caro usarlos que no usarlos entonces algunos de ellos pueden tener cierto efecto fitotóxico en 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 las las plantas por ejemplo tropiconazol puede tener un efecto de regulador de crecimiento o sea puede deformar el brote de la planta de papaya si nos excedemos de dosis o aplicamos bajo ciertas condiciones de temperatura en el caso de clope perdón no sé no sé no quiero dar mentira yo no lo he usado nunca en papaya este entonces no sé si tenga algún efecto no sé si Ana o José Alfredo si si me escuchas si bueno en este caso si hemos tenido nosotros yo si lo he visto que lo aplican es un insecticida pero bien como lo dices nos vamos a llevar a fauna benéfica si estamos aplicando algunos insectos entomopatógenos para controlar en poasca pulgones mosca blanca y demás entonces vamos a hacer un efecto negativo hay que cuidar aparte las dos y mucho otra cosa de cuidar es la residualidad por depende del mercado donde vaya los permisos que el mercado nos da entonces hay que buscar si queremos es un insecticida si queremos controlar una especie vamos a suponer mosca blanca o pulgón hay que buscar algo más dirigido hacia ellos y que respete flora microbiana benéfica perdón fauna benéfica ¿me entiendes? y más estamos estamos echando un en este caso manejo integrado entonces es muy muy práctico ahí y también si lo vamos a aplicar hay que cuidar dosis porque en dosis alta puede hacernos un tipo de daño a la fruta pero lejos de ahí no nos va a causar mayor problema y cuidar nuestro mercado por resistencias y demás comento así es y ahorita este yo le digo a raíz de que ya estamos trabajando directamente pues estamos en pruebas de hongos entromopatógenos extractos de plantas los pirifos muchas veces estos productos son de contacto entonces muchas veces podemos usar sales potásicas no es el tema es otro tema pero me imagino que más adelante tendremos un tema de plagas y y ojalá y un día hagamos una integración de un ciclo y veamos cómo mezclar fungicidas con bactericidas y que es otra pregunta que se hace ¿no? y a dónde va dirigido eso lo vamos a hacer porque es de lo más importante los productores porque les decimos tú nos estás diciendo qué aplicar pero el orden de los factores es importantísimo exactamente exacto pero los pH los pH de las aguas son importantísimos muchas veces estamos echando agua pintada porque no sabemos aplicar ordenar ahorita ahorita tenemos una base y tratamos ya de dar información muy puntual pero a lo mejor podemos hacer algo tú ya más práctico pero partiendo de que van a leer las bases y ya vamos a poder hablar en la siguiente etapa donde vamos a decir a ver tengo este cultivo y aquí se me presenta tal cosa se me presenta hongo porque a la vez se pueden presentar tal problemas tengo ácaro tengo coletotricum tengo fusario en la flor tengo problemas de meleira tengo y ahí tienes que hacer un plan de manejo integrado en tiempo real sobre todo aquí pues yo le digo me dicen aplica esto pero pues no funciona así en la vida real entonces este no sé le decía bueno ya ya mencionamos la desventaja de usar clopirifos creo que hay otras alternativas hay sales potásicas que funcionan de contacto muy efectivas hay extractos de plantas varios que funcionan muy bien etcétera perfecto bueno tratamos de abarcar la mayoría de las preguntas como les comentaba pues ya tenemos un tema de tiempo la plataforma nos pide si no se nos va a salir automáticamente entonces bueno creo que ya trataron de responder la mayoría de las preguntas y con la con la respuesta de Rodolfo que estuvo muy aceptado tanto en su presentación como en las en las respuestas entonces solamente me queda agradecerles agradecerles a ustedes nuestra audiencia que está conformada por clientes amigos distribuidores comercializadores productores de papaya todos involucrados en la cadena de valor entonces como parte de nuestra cultura y filosofía en Semillas del Caribe pues venimos y tratamos de estrechar estos lazos compartiendo valor buscando acercarnos y compartiendo con ustedes nuestro propósito superior que es mejorar la alimentación y la salud entonces seguiremos trabajando en este tipo de alianzas estratégicas generando contenido adecuado presentándoles a ustedes conocimiento y sobre todo transferir lo que al final de cuentas es lo más importante para nosotros no les quede duda que nuestra razón de ser como empresa está enfocada hacia ustedes nuestros clientes las personas que crean valor al cultivo de la papaya entonces gracias nuevamente por haberse quedado la charla fue bastante enriquecedora creo yo que cuando la charla el contenido es tan tan importante el tiempo se pasa volando entonces bueno hemos estado tres horas y media es la razón por la cual les agradezco tanto su paciencia pero sobre todo su participación y que todas las aportaciones que se hayan hecho tanto de Rodolfo como de Alfredo y Ana Gabriel les sean de mucha utilidad para sus proyectos y futuros cultivos entonces me despido solamente comentándoles que recibirán en su correo electrónico la presentación el webinar y una pequeña encuesta la encuesta más allá de saber si les gustó o no el webinar que es muy importante para que sigamos mejorando también incluye qué les gustaría que abordáramos en siguientes pláticas qué tipo de temas les gustaría que se tocaran alguno en específico alguno más general porque para nosotros lo más importante es su opinión una vez que se realizan los eventos para poder crear valor en esta parte entonces pues yo no tengo nada más que agregar los saludó su amigo Miguel Salas de Marketing de Semillas del Caribe en apoyo con José Alfredo Chávez con Ana Gabriel Robles y por supuesto la estrella del día de hoy Rodolfo Martín muchas gracias Rodolfo excelente como siempre hasta luego mucho gusto a todos que tengan excelente día igualmente adiós muchas gracias gracias por todo muchas gracias a todos bonito día gracias gracias Gracias.